¡Hola! ¡Fuerte el aplauso para Elena! ¡Hola, Elena! Nuestra invitada más joven. Nuestra invitada más joven. Chicos, ¿podemos chequear la mancha que tiene y los ojos que tiene? ¡Qué lindo! ¿Y los ojos que tiene? ¡Ay, qué lindo! Sí. Estuviste pasada. ¡Ay, vacaciones de invierno! ¡Ay, vacaciones de invierno! Ella fue a ver Zoom, fue a pasear... Mirá, por ejemplo, Elena, ¿de dónde venís? De pasear. ¡De pasear! ¿Qué hiciste hoy? ¡Qué chiquita! ¿Anduviste en bici? No. ¿Comiste helado? No. ¿Comiste algo rico hoy? No. ¿Nada rico comiste hoy? ¿Te hicieron tarta de verdura? ¡Cómo que nada rico! ¿Qué comiste? Comida. ¡Pacho! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y ahora, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver para tu casa? No. ¿No? Seguí conmigo. ¿Vas a seguir paseando? Me voy a shopping. ¡Ah! ¡Shopping! ¡Qué bien! ¿No te suelen los barcitos? ¡Qué bien! ¿A comprar algo? ¿Unos juguetes? No. ¿Fuiste a ver intensamente? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Y Zoom? ¿Zoom fue a ver también o no? Sí. Y escúchame, ¿qué le vas a pedir a tu papá ahora en las vacaciones de invierno? Nada. Que te compre el regalo. ¡Qué barata es esa! Nada, dijo. Económica. Está bien entrenada. Está muy bien entrenada. Figuritas. ¿Figuritas de qué? De mundial. ¡Ah! Nacho, ¿no te lo pueden regalar? De la Copa América. Mirá lo que es. Es divina. Ay, Nacho. Es una muy buena. Malo. Nacho sale con tu cruz en la casa, con el celular y con la figurita. Nacho, tendrías que haber sabido que te cruzabas Elena hoy. Me la olvidé. Siempre salgo con tres paquetitos en el bolsillo, pero hoy... Bueno, te dejamos ir para allá, ¿querés? ¿O te querés quedar? ¿Nos vas a ver atrás de la... ¿La pincera? Sí. Ah, chao. Un beso, un abrazo, un buen paseo. ¿Con el tío Juanqui te vas? El tío Juanqui. Uy, que tu tío sea Juanqui. Es excelente. Chau, Elena. Un tío Juanqui, muy bien. La gente no lo vio, pero ella entró corriendo. No le importó saludar a nadie de la mesa. Se fue con la tora. Tipo, entró corriendo a treparse arriba del lujo y a abrazar. El famoso abrazo de oso. Sí, sí, sí. ¡Ay, la amo! Sí, sí, sí. Mucha ternura. Ay, yo quería ir al shopping de acá. Ah, pensé que querés un abrazo de oso también. No, no. ¿Vos podés ir al shopping si querés morir a nadie? ¿Tiene? Claro, nadie te tiene. No, bueno, pero no me están llevando para pasear al shopping. ¿Podemos hablar de que el otro día les mandé un reel a ustedes y les dije, quiero ir a este lugar? ¿Se acuerdan? Nos mandó un reel y le dijo, quiero ir a este lugar. ¿Se acuerdan? Un coso de comida muy grande era, ¿o no? De comida, sí. Las porciones son así. Sí, riquísimo. Tenía mucha pinta. Ah, no. Ah, bueno. Bueno, no llego. Sí, pero más o menos. Quería agarrar también la parte de... Estaría para revisarlo. El tema es que, claro, vamos y con tanta comida y con ustedes lo que primero vamos a hacer es comer. A ver, la foto, foto, foto. ¿Eh? ¿Eh? Con tanta comida, lo que menos vamos a hacer es comer porque van a venir la comida muy grande, la gente van a ir una foto y una milagra así y vamos a enfriar. No, pedimos, pedimos para llevar. Nah, no. Para cerrar el concepto, pedimos más de pelis. Pará, ¿de canje o tenemos que pagar? No, paguemos. No, se gatilla. Hola, Pilu, bienvenida. Hola, Pilu. Buen jueves. Hola, hola, me vine con todos los colores, con los corazones. Mirá, mirá, estoy como... Me gusta. Estás muy regia. Sí, estoy muy regia, mucho color, mucha alegría. Te queda bien el color a vos, ¿eh? O sea, las cosas de colores te quedan bien. Sí, que me levanta. Yo no podría estar tipo gris, bordoso. Esos colores me tiran para abajo. Esto me siento como mejor. Así que tenemos un programón hoy. ¿Cómo estás, Pilu, vos? Muy feliz, muy contenta, un poco resfriada. Sí. Con ganas de que llegue la primavera. Yo soy team verano y ya es como que la primavera me empieza a hacer como despertar. El invierno me pega para abajo. No, y más esta semana que tenemos días tipo súper grises. Igual hoy qué lindo día que hizo hoy, ¿eh? Hoy sí. Hoy es como una mini primaverita. Claro, por eso todavía se ha ido. Por fin se me va a secar la ropa que puse a lavar hace dos meses más o menos hoy. No la acabaste con la ropa ahora. No, la puse a lavar. Hoy tendría que haber puesto más ropa a lavar y no puse. Ahí va. Hoy tuviste al chino en Gossip. Sí, fui tendencia en Twitter. Ah, vamos a decir. ¿Qué te mandaste? No, nada, con la presencia de él. Con la sola presencia de él. La verdad que tiene un fandom muy fuerte. Me gusta mucho porque es un chico amoroso, ¿eh? Bueno, la sacó a furia claramente. Se nota esa fuerza que tiene él y su fandom porque fue impresionante. O sea, vino al programa y, o sea, habría cualquier red social y estaban todos los fans ahí esperándole al chino. Te tiró alguna data. Me dijo que le pregunté cómo iba a seguir su vida, digamos, de hora en más después de Gran Hermano y me dijo que tiene ganas de ir para el lado del streaming, que la tele no le copa tanto, que lo de él es el streaming. Me gusta el chino para el streaming, ¿eh? Sí. Le veo, le veo. Sí. O sea, madera. Sí. Y con el amigo, con el que entró, que se me fue el nombre. Ay, Facu, me encanta, chico. Están armando algo juntos que me parece que está buenísimo. Podríamos traerle invitado a Facu, ¿no? No lo trajimos nunca. Podríamos, sí. Estoy. Sí, sí, sí. Facu. Pacu Chen, invitado para la próxima semana. Que venga. Lo queremos él el lunes, 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 sí, lunes. Un lunes chino. Lunes chino. Y traemos arroz, traemos arroz y nos comemos un buen chaufán. No, compren cosas en el barrio chino y hagan un pruebo. ¿Por qué no vas a estar? Hay que empezar a hacer... Porque me voy de vacaciones. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Hoy me voy a ir a laboral. En realidad mañana voy a ir a mi trabajo, pero sí. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿A dónde te vas? Me tomo dos semanitas. Me voy a quedar... Secret Location. Secret Location. Me gusta, pero Inside. ¿Inside? Secret Location. My House. Secret Location. My House. Little Horse. Isla y las Bahamas. Little Horse. ¿Qué da machete? Sí, sí, si mueve las Bahamas. ¿Qué da machete? ¿O te vas a las Bahamas? Sí, sí. ¿Vos si mueve las Bahamas a un lugar donde no hay genial? Busca fotos en Pinterest. ¿Pinterest? Ahí pongo. Y resubís. Te imaginas. Muy larga. De repente unas piernas, tipo, nada que ver. Todas las uñas pintadas ahí con el mar de fondo. Y el mar de fondo. Sí. Voy a hacer esa. Unas palmeras. Está ganada. ¿Me mandan alguna, sí? Sí. Hago una foto en un yate, tipo, ahí, como acá. Bien. Y una copita. Y una copita. Y la que se llama, tipo, una fiesta llena de gente donde el uno estaría ni en pedo rodeada de gente. ¿Sabes qué? Te voy a buscar fotos para que no te da que no te programe las fotos de una semana, ¿eh? Sí, obvio. De una semana te doy el programa. Sí, sí, sí. Mirá, Mora, que no vale bajarse, pues. No, no, no me bajo. Todos en día vacaciones. Obvio. Como que te va a armar el book de tus vacaciones. Un día buscas alguna foto, tipo, de los jugadores de foto, no sé, de la selección, de algún festejo y que estén de foto. Y le pongan muy chiquitito, tipo, no, chicos, me lo encontré. No, igual yo no estaba pensando en armar fotos. Yo estaba pensando en buscar algo, o sea, eso de los jugadores chiquitos. No, no, yo tengo, tipo, alguna foto con los jugadores de fondo, tipo, así, chiquitito de fondo. Ok. Ok, si está en Pinterest, lo hago. Qué divertido, tipo, un día, no sé, en el desierto, ponele otro día en la montaña. Y se buscan una cada uno. No, claro, un día se fue de excursión y, tipo, montaña rusa, parque acuático, todo. ¿Se buscan una cada uno? Bueno, dale. Pero pongamos un destino. Pero vos tenés que tipear como… No, le voy a viajar por todo el mundo. Claro. Que nadie sepa cómo llegaste tan rápido de Rusia a Estados Unidos. No, justamente no pongamos algo puntual, entonces, secret location. O sea, tipo, hay una montaña rusa, pero no sabés dónde está esa montaña rusa. Bueno, como Posh, que ahora estás subiendo fotos que no saben ni dónde está. Bueno, así, así hay que hacer. Ok. Listo. Estoy bien. Y vos tenés que subir, tipo, como, escribirle algo, tipo, real. Todo en inglés escribirlo, tipo, enjoying. What a view. Be happy. Be happy. What a view. What a view. Aparte de luz, porque en inglés, qué divertido. What a view. Be happy. Relaxing. Relax time. ¿Cómo era la época esa que se puso de moda? Que era la… Keep calm and… Tomá que hay pirosca. Claro. Sí, pero drink. Drink. Recordá que tiene que ser en inglés. Sí, sí, sí. Drink y pirosca. Estoy por eso. Se vienen unas grandes vacaciones. Bueno, y en un rato vamos a tener a Rosy, que también estuvo de vacaciones. Es por las Europas. A realidad trabajando, pero también se tomó unos días para descansar en las Europas. Así que nos va a contar. Así que quédense para charlar con ella. Y si llega, como dice Juanqui. Pero mientras, Pilu, capaz vos nos podés contar de alguien que vino de las Europas para acá. ¿Quién? ¿Se casaron? Sí, estamos hablando de quién. De Oriana. ¿De quién? Pará. Yo tengo un audio. Te grabé a vos. Sí. Esto es un carpetazo, pero es la realidad. ¿Y fue o fue? ¿No fue? Puta. Yo tengo el audio donde Nacho, Nacho, en este programa, al cual todos, o sea, todos pertenecemos, somos todos una gran familia, todos los que están del otro lado, acá. Yo lo grabé. Voy a buscar ahora, porque dijo, Gabriela, va a ir. ¿Cómo no va a venir? Dale, son las tías. Vino, Gabriela, hay problemas familiares, a ver si entendés. ¿Famitos separados? Arran. Hay muchos problemas. ¿Te cuento algo? Sí. Porque no fue Gabriela, no fui yo. Me enojé tanto que dije, si voy a quedar mal con Pilu, por lo menos me ahorro y yo también. No se engañaste, Nacho. No se engañaste. No se engañaste. Porque vos me dijiste que habías sido invitado, no estuviste justamente ahí, no voy a decir más nada. No fuiste a la voz. Eso no quiere decir que no haya un vuelo de cacatía hasta acá, o sea. Dudo, dudo, chicos. Vuelo directo. Dudo. Llegaste a estar invitado y no fuiste. Tal cual. ¿Por qué? MM, muy mal. Porque tampoco es que... MM. Nada. Lo que hiciste lo podrías haber hecho al día siguiente. ¿Cómo te vas a perder esa boda? Estaba el Duki. Estaba Emilia. Ahora en código. Estaba Timmy. Sí, sí. Estaba Depol, querido. Nadie sabe. Ese era tu lugar. No, a donde fuiste. Toda gente dejó la... O no. Ahí está. Me banca la producción. Hoy lo rompo todo a Nacho porque me cansó. Me cansaste, Nacho. Escuchame. Me tomaste el pelo. Picante. Esta es la pilota picante. Pero no toda la gente con la que frecuentamos. A Duki lo había visto hace dos días. A Tini lo habíamos comido hace una semana atrás. ¿No entendés que dicen que Tini y Depol estuvieron ahí a los besos? Y yo hoy los sabría. Si vos hubieses ido... Eso es mentira. Me dijeron que estuvieron a los besos ahí en el baño. ¿Es mentira? Eso es mentira. Y ahora cómo te creo. Ahora tu palabra no tiene valor. Es verdad. Y se me cayó Nacho. Yo era machista. Y ahora se terminó. Si no, podría ser esto. ¿Hay foto? No. No. No hay nada porque no se podía entrar con celulares. Y yo lo conté acá. Pelu, Pelu. Que tenía que poner en la bolsita los celulares. Pelu, Pelu, Pelu. Disculpen. Interrupción de último minuto. Elena. Elena quiere decir algo. Elena. Elena no tendría que haber ido al casamiento de Oriana Sabatini. Decíle a Nacho. Tendría que haber ido a la boda. ¿O no? Muy bien, Elena. Habló el país. Habló el país. Bueno. Nada. Realmente para mí me lo perdiste. Me lo he perdido. Pero bueno. Escuchame igual. Cosas que pasan. Si vos ibas y veías en el baño a Depoli, a Tini, a los besos. Te puedo entrar así, confiar a la nada. Ves que están a los besos y hacen media vuelta y te vas, obviamente. ¿Lo contás hoy? No. Pero no acá a la pantalla. ¿Tipo amor a ponerse? ¿Lo contás? ¿A mí tampoco? Sí, amor a ponerse. Sí, sí, obvio. ¿Cómo no? En pantalla no, no. No lo contás ni en pedo. Pero amigo, hemos visto cosas peores y no contamos en pantalla. Escuchame. Tenés un punto. Cosas peores. Ojo, no hay cosas peores porque Pilu va a estar así. ¿Cómo que cosas peores? Pensá y salís. Nacho, Nacho, escuchame bien. Cantó Bizarrap un minuto, pero cantó. ¿Cantó? No puedo creer. La Champions League. Cantó. La Champions League. Te perdiste un fiestón. Nada es más importante que esa boda. Todo lo que hiciste ese día estuvo mal. Todo estuvo mal. ¿Qué va a hacer, Pilu? La Champions League. Yo me quiero matar porque yo estaba tan confiada ese sábado. Pocas personas pueden responder. Va Nacho, va Nacho y nos va a pasar la data. Y perdón, pocas personas pueden decir que escucharon Bizarrap cantar. O sea, la verdad que te perdiste. Tocaron. Bueno, tocó. Un minuto. ¿Tocó un minuto? Bizarrap. ¿Un minuto? Un minuto. Claro, fue una cosa, subió. Lo vi tocar. A Bizarrap lo vi tocar acá. Lo vimos tocar en La Brecha. Lo vimos tocar en Costa Rica. Vino acá. Sí, ha venido a tocar acá. Nacho, la pregunta es la siguiente. La telefiesta. ¿Por qué te bajaste de la boda de Oriana y de Dybala? Tenía hasta la ropa, dijo. Mirá lo que era el velo. No, el velo fue realmente impresionante. Qué tanto verde esmeralda para la línea. Igual, perdón. ¿Cómo no te tropezás con eso? No, pero eso se lo ponen para la foto. Te lo llevan. Ah, ¿nunca eso está así estirado? Sí, sí, pero te lo llevan. Para la foto, sobre todo. Después cuando caminás, obviamente no te queda así de perfecto, ¿no? Quiero saber por qué Nacho no fue. Tuvo un problema con el traje. ¿Qué sos la abogada? Mucho trajecito. ¿Sola Rosenfeld de Nacho? Sí, porque él me consultó varias cosas ese fin de semana. No puede contestar él. No puede contestar él. No, no contestes. Estoy indignada. No contestes. Hubieron varios por qués ese fin de... Por quéses. No hubo un solo por qué. Hubieron varios por quéses. De lo cual hizo que él no vaya a la boda. Ahí va. Ahora sí puedo contestar. ¿Cuál es por quéses? ¿Abogada? Número uno, porque teníamos una reunión en Cacati. Ese era el número uno. Teníamos. Tenía, tenía, dije. Tenía. Perdón, mi ignorancia no sé qué es Cacati. Corriete. Volve, Coti. Oh, bueno. Está bien. Número dos. Nacho se enteró que no iba a poder ir vestido del mismo color que la alfombra. Hubo bastante un problema. Dije, me dijeron, ¿vas a ir con el mismo color de la alfombra? ¿Vas a pasar desapercibido? Dije, oh, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Y el tercero lo que no fue Gaby. No, el tercero no lo podemos decir, pero... ¿Que no iba a Gaby? ¿Eh? ¿Que no iba a Gaby? Me inmolé. Sí, inmoló. Como no va Gaby, no voy yo. Dije, ¿ya está? Ese es sacrificio a pagar. ¿Puedo cambiar un minuto de tema? Sí, por favor. Sí, sí, salamos. Porque ahí lo pido, porque si no... Sí, sí. Necesito que vengan acá y que hagan Zoom. Tiene que ser a Elena y un poquito más para acá vos y a Nacho. Quiero que hagan un duelo de ojos, porque me parece que Elena tiene... Ey, somos parecidos, che, ¿eh? Sí, me parece que sos hijos del jefe. Che. Nacho, perdés. No, no, perdés. Abrí tus ojos, Ele. Ese ojito. No, 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 no. Lo que te seca la planta, Elena, no tiene, o sea... Elena no tiene sentido los ojos que tiene. Nacho, bueno. Muy linda. A Nacho le da para escribirse al concurso. Me encanta porque Juanqui le está, Nachito y Cate, otra cosa. Nachito, perdiste. La verdad, Elena, pero le recontra ganaste. ¿Cuántos años tenés, Elena? Seis. Seis. ¿Cómo vos, Mora? Yo tengo doce. Mora tiene doce. Respetá. No, Elena, Elena es con H o sin H? Con H. Con H. Elena con H. Porque acá en el chat pusieron sin H, les corrijo. Les digo que es Elena con H. Sí, se escribe con H o sin H, ¿no? No, pero ella es con H. Muy bien. Elena. ¿Tini o Lali? Tini. Tini. Tini, Tini. Tini, ¿ves? Si Nacho hubiese ido a la boda, hoy teníamos data de Tini. Pero no, el señorito se fue a Chacarí, ¿cuál? Chacarí. ¿Quién es tu cantante favorito? Emilia. Sí. Ok, y... Bueno, ya. También. Uy, se ha visto... Emilia estaba. Emilia estaba. ¿Te das cuenta que estaban todos en esa boda? ¿Quién? Y él elige irse a otro lado. ¿Y de qué que vos sos? ¿De Boca? River. Mori tiene un regalo para vos. ¿De qué cuadro sos? No, no lo traje hoy. Mostrale lo que te vas a hacer para vos, Mori. Sí, pero no, un regalo para él. Mostrale, mostrale. No es para ellos el regalo. ¿De qué cuadro sos? Mostrale. De River, dijo Mori. De Boca. Elena, derribe. Mostrale. ¿Tenés camiseta de Boca? O sea, le hay que pedir a papi. Papi. Papi, ¿cómo que Elena no tiene camiseta de Boca? ¿No tenés? Mirá, yo tengo. Mirá, esa. Esa, mirá, esa. No la tengo porque me voy a comer. Pero estoy en el shopping. Hoy, hoy. Hoy la tía Mora te va a regalar una remera de Boca en el shopping. ¡Sí! ¡Mora! Papi te va a buscarla. Y Mora, papi le va a pasar el CBU a Mori. Sí, no. Más respeto, más respeto que hay gallinas acá. Le quiero preguntar a Elena, ¿a qué grado va o a qué salita va? Primero. ¿A primer grado? Ay, claro, qué tierna. Elena, ¿y tenés mejor amiga o mejor amigo? Yo tengo una, pero siempre pelean. ¿Siempre pelean? No, pero también hace cosas que no se pueden hacer. Ah, se porta medio mal. ¿Qué dijo? ¿Y vos te portás bien? ¿Qué haces? ¿Te puedes saber? No importa, se porta mal. Elena, ¿y vos te portás bien? Sí. ¿Pero haces la tarea? Sí. ¿No peleás con tus compañeros? ¿Dibujás lo que tenés que dibujar? No dibujo. No dibujo, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Hago lo que tocas. Lo que tocas. Está bien. ¿Y con tu hermano te peleás? Buscar los negocios. Sí. Está bien, se pelea con los hermanos. Hay que dar un poquito esa parte. Pero ¿por qué vos te portás mal o por qué ellos se portan mal? Tu hermano. Él. Y ahora que te quedan días de vacaciones de invierno, ¿qué te gustaría hacer? Además de todo lo que hiciste. Tres días no, tres días. ¿Tres días? Tres días, tí. Tres días. Sí, sí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cuatro o tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro, viernes, sábado, domingo? ¿Tres? No, todo jueves, lo que queda el jueves. Me quedan todas las vacaciones que me quedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto le queda vacaciones? ¿Cuatro? ¿Qué te gustaría? ¿Cuatro días de vacaciones nada más le queda? Claro. ¿Qué poquito? Jueves, viernes, sábado. ¿Pero ya extrañás el colegio o querés seguir estando vacaciones? ¿Extrañás el cole? Y sí, extrañaba a tus amigos. Los amigos, las maestras. ¿Cómo se llama tu seño? Romy y Sofí. Oh, le mandamos un saludo a Romy y a Sofí. ¿Y tu amiga que se porta mal, cómo se llama? ¿Juana? Juana, portate bien, Juana. ¿Cómo se llama? Juana. Juana, ok. Pobre Juanita, pero no sé. ¿Tenés mejor amigo? Sí. ¿Cómo se llama? Es un vecino. ¿Cómo se llama? Un vecino. Qué copado. Dos. Tino. ¿Cómo se llama? Como el de los parches. ¿Tino cómo se porta, bien o mal? Bien. Dos novios. ¿Tino cómo se llama? Me están diciendo que tenés dos novios. ¡Oh! ¡Ay, qué sonrisita! Bueno. Chicos, chau, adiós. Cada uno con su cada uno. Chicos, el poliamor se está instalando desde niños. Me está preocupando. ¿Vos sabías que la tía Lu también tiene dos novios? ¿Quién? La tía Lu. ¿Quiénes son? No, bueno, no vamos a sin nombres. Son dos novios. No, pero no. No te puedes poner el brazo y la uní. Se empieza a notar, boludo. Chicos, yo soy chimentera de alma. Quiero saber los dos novios. El tío Fé, ni te cuento. El tío Fé, ocho. El tío Fé, uno por día. Una por día. Bueno, voy a tener que empezar a incursionar en el poliamor. ¿Cómo se llaman tus novios? ¿Se puede saber? Juan y Tino. ¿Cómo? El vecino y... Bueno, uno cerca, le dije. Y Juan y. Ah, pero Juan y Tino es el vecino, ¿no? ¿Tino no es tu mejor amigo? Bueno. ¿Tino no es tu mejor amigo? Pero los comunicamos como novios. Está bien. ¿Y se portan bien ellos o se portan medio mal? Bien. Bien, los dos. Y entre ellos, yo tengo una pregunta acá. Entre ellos dos, ¿saben que los dos son tus novios? Ah, está perfecto. Está todo blanqueado, está todo blanqueado. Esta chica es una reina. Mora, Mora. ¿Te lo enseñás? Mori, Elena tiene una pregunta para vos. ¿Cuántos novios tenés? Eh, yo ninguno. ¿Qué te reí, Elena? Elena, yo tengo una pregunta para Elena. Me dicen que va a la escuelita de Reina Rich. Sí. ¿En serio? ¿Canta, baila? ¿Qué haces mejor? ¿Qué te gusta más? Comedia musical. ¿Bailar? ¿Te gusta más bailar que cantar? Y si nosotros te ponemos una canción, ponele, ¿bailás? Ponele. Una de Emilia. ¿Cuál te gusta? ¿Qué canción te gusta bailar a vos? O cualquiera, así lo que te pone una salsa, ponerte, bailás también. Yo no la bailo. ¡Ah! A mí no me digas. A mí no me digas. Maldita cosa no bailo. Quedate claro. Quedate claro. Ah, que no te la quites, ¿eh? Mora, bravo. Te puso los puntos. Mora, a mí no me jodas. Atenti. No, esa palabra no. Mala palabra no. Mala palabra no. Mala palabra no. Mala palabra no. Te portás peor que la mano. Elena, Elena, Nacho se porta mal, ¿no? No. Tomás. Me cagó. ¿Yo? ¿Qué educada que es? Por Dios. No hay respuesta para mí. ¿Fede se porta mal o no? Sí. Sí. Elena, ¿no me conocés? Si le digo que me llamo Pablo, me lo crees. Mira todas las tardes fuera de la joda, Elena. Ah, y él y tía. ¿Nos mirás? ¿Ya les contaste a tus amigas y a esas amigas nuestras? Bueno, contales. Pues a Gino, a Juanchi. Cuando vuelves a invierno, a que no saben. A que no saben con quién estoy hablando. Bueno, pero yo creo que bailemos algo, Elena, ¿o no crees? Está bien. Ah, bueno. ¿Cómo avisás? Tiene que si no precalentar un tema. Aparte, ella debe bailar con sus amiguitas, ¿no? ¿Hacen coreos? ¿Sola bailás? No. Escuchame. ¿Cómo es? Nada más voy con una amiga, Rena Rich. ¿Con una amiga vas? Con una. ¿Con Juana? ¿Pero hay más compañeras? Sí, vas con compañeras que no las conocemos. ¿No las conoces? ¿Pero bailan todos juntos? Sí, hay dos profes que los enseñan. Elena. Elena, ¿querés que cantemos algo nosotras dos? No. ¿Vas con Juana? Capaz que la comentó. La gente que muera, responde para ella. ¿Con? ¿Perdón? Con Kali. Con Kali. ¿Y Kali cómo se porta? ¿Se porta bien? Bien. Bien. Bueno, bien. Sí, no lo dejo convencida. Sí, no. Estoy convencida. Estoy convencida. Ah, perdón. Escuchame, ¿viste Gran Hermano, el último? Sí. ¿Quién era tu favorito o favorita? Las nilas. Ay, las nilas. ¿Cuáles? ¿Te acordás del nombre alguna? No. ¿No? Zoe. ¿Te gustaba Zoe? A mí no me gustaba Furia. No te gustaba. Gustaba. Le decían muchas malas palabras. Sí. Y si eso es portarse mal. Y no hay que decirme las palabras. No, ¿para qué? Si puedes hablar correctamente. Sí. Con propiedad. ¿Te acordás de alguien más? ¿De Rosy? ¿Te acordás de Rosy? Sí. ¿Te cae bien Rosy? Sí. Ahora en un rato va a venir Rosy. Estamos esperando a Rosy. Creemos. No sé. Elena. Pará. Decirle a Rosy. Rosy apurate. Decirle. Hay que laburar. Sí. 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 Elena, ¿vos sos de levantarte temprano? Me levanto a una hora especial. ¿A qué hora? Si se puede saber. Especial. Cuando me des pierda. Ah, tal cual. Tenés un punto. ¿Cómo? La verdad es que tenés un punto. ¿Te gusta despertarte para ir al colegio? ¿Comida favorita? Volvamos que volvamos a nosotros. ¿Todas las comidas son tus favoritas? Tipo, ¿brócoli te gusta? Sí. ¿Te gusta el sushi? No puedo comer todas. Es muy chiquita para comer. Ah, bueno. Entonces no sabes si te gustan todas. Mora, ¿cómo le vas a dar pescado crudo, nane? Ni carne picada. No. ¿Hamburguesa no comes? De babysitter no la contraté la madre. Sí, porque después de los 4 o 5 años. Sí, pero hace mal. Sí, pero ¿qué? Hace mal. No, no. Los niños no pueden comer comida picada hasta los 4 o 5 años. ¿Y tienes 6? O 6 años, por ahí. Hace, hace. ¿Segura? Aparte, perdón, Elena. Vos hoy no me, mal no recuerdo que hoy me dijiste que vos comiste pancho hoy. Sí. Ah, ¿y le pones algo arriba a los panchos? Una salsita tarta para ponerle, ¿no? No, le puse salsa de tomate. Salsas tarta. Ah, ahí. Para, para, para. Ketchup. Ketchup. Sí. ¿Y mayonesa te gusta? No. ¿No? ¿Y papitas? A veces lo uso, pero un poco menos. Está bien, un poquito. ¿Y papitas no te gusta? Sí, pero no lo comí con papitas. ¿Y la carne te gusta con juguito o seca? Con jugo. Con jugo. Está bien, sí, seca. ¿Y qué preferís tomar? ¿Agua, gaseosa o jugo? Agua. Bien. Agua, bien. Muy bien. Pregunta, ¿y algún deporte que te guste, Elena? ¿O solo te gusta baile y actuar y cantar? ¿Qué te importa? Decirle. No, no, se le contesta así a los compañeritos. Muy bien, Elena. No, pero el no a quién fue. Creo que fue a mí o el no, me parece. Sí, ¿no le gusta ningún deporte? Para L, vení más arriba. Me gusta mucho tu tapadito. Muy divina. Muy canchera. Ah, me encanta. ¿Se lo prestás a Mora? Me parece que no es de mi talle, pero me encanta. Está muy lindo. ¿Vos decís que le quedaría bien a Mora? A ver qué tiene atrás. A ver. A ver. ¿Está en inglés? Uy, Elena, mataste a la tía. Eso. Menos mal que es la hija del dueño acá. Que se lo puede romper. Ah, espera, espera, espera. Permiso. Que venga alguna cámara. Eso. Vení. A ver, permiso, te corro el pelo. Dice, Dance Little Swan. Las bailarinas también podemos hacerlo. Divino. Me encanta. Me encanta tu remera. Me encanta tu remera. Uy, ¿te va? Chau. No, no, no. Ah, a la tía Pilu. Muy bien. Sí. Bueno. Acá, mirá. Vení, siéntate. Ay, claro. Listo, quinta silla. Le cambiaste el micrófono. Acá están diciendo, dicen, Elena, fija afuera de joda. Bueno, gracias, mi amor. Vení. Sentate y yo te voy a acomodar. Subile la silla, que se baje. Ay, mora. Háganle suma, mora, por favor. No, necesito que te baje. Por favor. Esperá, espera. Ahora sí, vení. A ver. Un, dos, tres. Ella confió la vida. Nos vemos. Saltá, saltá. Dale. Ay, muy bien. Ahí. Te la remandás, mora, ¿eh? Y otra. A ver, yo tengo una pregunta para Elena. Ah, quería ir a la la tora. Quiere venir al lado mío. Hay que sacar zoom. ¿Al lado de Nacho? Muy bien, venga para acá. Venga para acá. Ponele micrófono, Lube. ¿En el medio? Sí, sí. Muy bien, Elena, y acá se trabaja, ¿eh? Nada de... De chiquitita. Sí, de chiquitita hay que empezar a facturar, Elena. Hay que pararse la camiseta de boca. Sí, sí, sí. Elena, ¿película favorita? ¿Te gusta una película en especial? No. ¿No? ¿Tenés favorita? No, te gusta. ¿Shrek, te gusta? No. ¿Ese cochino no? Tomá. ¿No te gustan las de princesas? No. ¿Las de superhéroes? Ah, papá. Harry Potter. Papá, andate. Papá, andate, sí. Cerra la puerta. No, papá. El imperio de Elena, mi amor. ¿Podrán...? Elena, ¿te gusta Harry Potter? Harry Potter. Si tuviéramos Harry Potter, ¿te gusta? Harry Potter. ¿Tenés la varita? Sí. Mi hermano. ¿La de Harry Potter? ¿La de Harry Potter? A mí me la van a comprar a de... Hermione. 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 Escúchame. Elena. Y la papá, todo papá. Muy bien, papá. Papá, que pague papá, caramba. Elena, si tuvieras que decir... Porque vi que estabas como mandando un poquito, ¿viste? Cerrar la puerta, hacer esto. Y me gusta mucho. Si tuvieras que decir tres cosas, siendo presidenta de la Argentina... Oh, qué compleja la pregunta. Sería, por ejemplo, papas fritas para todo el mundo. ¿Qué pedirías? Panchos. Que haya Tini que esté en todos lados. Emilia que cante en todos lados. Ni idea, ni no sé, así que no me pregunten. Sí. Bueno. Así es de repente los medios. A mí cuando me pregunten algo, ni idea. No lo sé, no me pregunten. Muy bien, papá, papá. Esa es mi próxima pregunta. En vez de tirar alguna zaraseada, ni idea, no lo sé, ni me pregunten. No me pregunten. No me comparen. Me encanta. Escucha a Elena. Tiene carácter Elena, chicos. ¿Te gusta andar en bici? Te juro. ¿Qué te gusta hacer? No te enojes. Ya me estoy enojando, Elena. ¿Qué te gusta hacer? No sé. No, bailar te gusta. Bailar. Ir al colegio. ¿Jugar con tus amigos te gusta? No. ¿No te gusta jugar con tus amigos? No, me gusta jugar con tus amigos. Ah, me estás mintiendo. Cuando están o cuando no están, no me gusta jugar. Y no, cuando no están no podés jugar. No sé. ¿Te gusta mirar pelis? Sí. ¿Qué tipo de pelis? Minions. Minions, me encantan. ¿Viste que salió la nueva? Sí, la fui a ver con papá. Papá la lleva a todos lados, me parece, ¿no? Sí. ¿Fuiste a Disney on Ice también, o no? Y fuiste a School of Rock también. ¿Algún reclamo para papá? ¿Sabés lo que es un reclamo? Papá, llevamos a hacer esto. ¿Sabés lo que es un reclamo? No. Un reclamo es como decirle a tu papá, papá, no me hiciste esto, no esto. No me llevaste a tal lado donde te pedí en las vacaciones. Se ríe. Acá le podés decir a tu papá lo que quieras. Total, estamos en el aire y no pasa nada. Yo quiero que veas Universal. ¿A dónde? A Universal. Yo también quiero, papá. Papi, Pablo. Todos juntos, Pablo. Papi, papi, Pablo. Papá. Claro, Magic Kingdom. Claro. No se escuchan nada de acá. Sí, no se escuchan nada de acá. Muy bien. Claro. Para Universal tenés que ser un poco más alta para los juegos, porque son juegos un poco más fuertes. Pero es juegos, pero que juegos juntos. Y para algunos no, por eso. Entonces, papá está esperando que crezcas un poquitito más. Así puedes ir a todos. Y ahí puedes ir a todos. A los siete me dijeron que ponen algunos. Y bueno, el año que viene vas, papi. Elena, una pregunta. El año que viene. ¿Te gustaría que hayamos todos juntos a Universal con vos? Solo Nacho. Pero me cambiaste, Elena. Elena. Solo Nacho. No puedo creer, Elena. Estamos negociando. Pensé que eramos amigas. Estamos negociando, bueno. No. No, no puedo creer, Elena. ¿Cuándo cumplí siete? El 8 de junio. Ok, el año que viene. ¡Ay, sos hasta el Géminis como yo! Ok. O sea, de acá a un año tenemos que realizar el viaje a Universal, papá. Claro, vacaciones de invierno del año que viene. Con los tres. Los tres. Universal. Pablo, nos tenés que mirar en este momento. Tu hija quiere que vayamos. Igual eso dice ahora. A los siete te cambia. Yo creo que en un año la convenzo que yo soy su amiga y tengo que ir también, ¿eh? A ver, se ríes. Es un laburo fino. Dijo que no, pero se ríes, se ríes. Es un laburo fino, de un año. Mora, no tenés ni la visa. Bueno. No tenés pasaporte. No tenés pasaporte. Pero vos ni vas. ¡Oh! ¿Qué dijo? Vos ni vas. Vos ni vas. Oh, viene el tío Juanqui. Hagamos una. A ella, por favor. No. No quiero. Pará, pará. Te mandé una foto, Juanqui. No quieres, Juanqui. A ver. Juanqui, vos creaste este monstruo, ¿verdad? Vamos, Elena, dale que estamos acá con el patrio. Elena. Estamos todos. No. Elena. ¿Tenemos que ir ahora ya? No. Elena, ¿sabes lo que podemos hacer? ¡Opa! ¡Epa! Viene el papá, está ahí corriendo. Digo, apareció el padre y hizo esto. Vamos, dijo. Vino papá y nos fuimos corriendo. Elena, ¿qué pasó? Bueno, chau, Elena. Chau, Elena. ¡Nos vemos en Universal! ¡Nos vemos en Universal! Me encanta. Sabés que Nacho tiene que hacer algo para niños. Pero pará, qué gracioso como Pablo, Pablo es el papá, estaba parado de afuera y Pablo está en una llamada y hace tipo, la mira y hace. Y Elena, tipo, Juanqui, te mandé fotos porque están empezando a circular fotos exclusivas de esta boda que estábamos hablando de Oriana y Dybala, porque viste que pasan los días y empiezan a trascender las fotos, porque es como que al principio, hermetismo total, nadie contaba nada, después Oriana muestra las primeras fotos de su álbum, ya las revistas del espectáculo. Miren esta foto, por ejemplo, Emilia y Tini, y aparte se decía que por mesa tenían una cámara de rollo. Entonces sacaban fotitos, eso quedaba y después la iban a revelar, así que evidentemente se están revelando. Pilu, te cuento un dato del casamiento. Contame un dato. ¿No sabías? Me contaron uno de mis amigos que fue que ellos tenían el celular disponible para usar. ¿Quién? Todos los invitados. Claro. Pero estaban en la bolsita. Una funda que tapaba las cámaras. Que tenía una percha de las de... Sabía, sabía lo de las bolsitas. Qué hombre. Tenían una percha de coso. Esto para mí es sacado por la cámara de rollo. Acá está el Duco, miren al Duco, también invitado, que fue con Emilia, porque la primera foto que vimos, vimos adentro del auto yendo, pero no acá. Bueno, Liz contó que tenían una alarma, tipo las de ropa, y para no poder sacarlo. Está muy bien. Qué locura cómo... Qué lindos. Bueno, podemos empezar a deducir entonces una mesa. Evidentemente hay una mesa de Emilia, Tini, Liz y Duki. Y Duki. Sí, hay más... La otra... No, bueno, me mato. Ojalá que alguien... Mirá. Qué linda por qué. Ojalá que alguien alguna vez se mida para poder acumularle el pelito, así, mirarlas. Mirar, amigo, la vara del inframundo. No, la vara bajísima. O que me miren como Duki está mirando a mí. Eh, Guatista. Tú, Bauti, tú ahí. No, no me duele. Bueno, el nacimiento. Qué lindo, qué bien. Me gustó mucho que esté eso, el tic, el rollo, y que sea... Porque tiene otra calidad. Además, tipo vintage. No, y aparte, como sabés que es un rollo y ponerle que el rollo tiene 100 fotos, no vas a sacar pelotudeces. Entonces son, salió la foto y quedó esa foto, punto. Para mí sí sacás boludeces. Pero sabés que son 100 en toda la noche. No, entre más, morir. No, 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 era un rollo por coso y después eso se revelaba. Y también se dio a conocer cómo se preparó Oriana ese día. Yo tengo esa vincha divina que te saca todos los pelos de la cara para maquillarte, limpiarte. También empezó a mostrar un poco la intimidad de cómo fueron los preparativos, ¿no? Eso es lo que hace, es para que no llueva. Para que no llueva. La cruz de sal, ¿no? La cruz de sal. Se hace con los cuchillos. Porque, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el pronóstico venía medio complicado para el sábado? O jabón arriba del techo, o clavar un cuchillo en la tierra. ¿Cómo es? Tona, contanos. No, no, o sea, hay un montón de cosas, pero, por ejemplo, una para que no lluevan es la de los cuchillos, como dice ella, en cruz. No es que se le pone sal o algo. Pero ¿por qué es blanca? A veces he visto una cruz blanca, por eso pensé que era de sal. No, esos son más gualichos, me parece. Son más gualichos. Pero pará, los cubiertos tienen que ser de plata, ¿no? Cuchillos. Sí, cuchillos de plata. También sirve cuchillo clavado en la tierra. Sí. Y también sirve jabón arriba del techo. Eso no lo sabía. ¿El techo de dónde? De tu casa. De tu casa. Jabón arriba. No, no el techo donde no crees que llueva. ¿Y si hubo un edificio? Claro, no, bueno, es de emisiones el truco, qué sé yo. No hay gente que viene. No recuerdo si llovió o no el sábado. No llovió, ¿no? La gente, pero tengo el recuerdo de amigos míos que me contaron que llovía mientras iban a la fiesta. Una vez que estuvieron ahí, no llovía. Pero el momento traslado sí llovía un poquito. Yo tengo amigos que le contaron. Y a mí no me contaste nada. Chicos, estoy con un grupo humano que saben que yo vivo de la información, del espectáculo, de los grandes artistas de nuestro país. Primero Nacho me engrupe diciéndome que va, diciéndome que va Sabatini. No fue él, no fue Sabatini. No me hagas hablar. Estoy con la peor de las ondas. Lo mejor es que los portales lo levantaron. Levantaban tipo, Nacho, va a la casa. Estuve a esto mandando un mensaje que tenía en Full Up, pidiéndole disculpas. Deberías. Diciéndole que, por favor, que no piense que iba a ir. No, mirá. Mirá, lo vamos a hacer ahora. No, no. Es mi amiga Katy Full Up. Le vamos a escribir ahora. Ya fue, estamos, le bailamos. Sí, ahora sí. Ahí va. Pará, ¿me puedo filmar el selfie? Me da un poquito más. Un audio. Katy, estoy acá en el streaming de Telefe. Claro, no puedo filmar, pero está en el terín, Full Up. Acá estoy en el streaming de Telefe. Mamarracho. Estamos en vivo para todo el mundo. O sea, Argentina, Latinoamérica y el mundo entero. Y Nacho te quiere pedir disculpas que no fue el sábado. Un audio. Hola, Katy, ¿cómo estás? Bueno, te quiero pedir disculpas porque no fui. Pero además te quiero pedir disculpas porque se viralizó un video en el cual yo decía que estaba invitado porque vos me habías invitado y quería dejar de en claro que obviamente eso era un chiste, que yo sabía que no estaba invitado por vos y que nunca pensé que iba a viralizarse tanto como para que lo levante en medios y eso. Nada, me morí de vergüenza, pero quería decirte que obviamente sabía que no iba a ir y en ningún momento se me pasó por la cabeza ir o algo. Un chiste de stream. Perdón, fue un chiste de stream. Y bueno, hermoso el casamiento, hermosos todos y muchos éxitos para lo que se venga. Besos enormes. Se lo mandé. Perfecto. O sea, cuando vea de Pilar Smith un audio de tres minutos va a decir Pilar está mandando la cabeza. Te juro que empezó a mandarle un texto. Pilar está desvariando. A ver, para, entonces era mentira. Vamos a decirle a los portales que nos están mirando de los programas. Nacho mintió que iba a ir a la boda. Me mintió. ¿Hacemos una fake news ahora? ¿Qué fácil es hacer un fake news en este país? Me ocurrió una, pero no. ¿Cuál? Bájate. Sí, no, esa no. Vamos a hablar luego. Ah, chicas, no saben cuál. No sabemos. Pero es muy fácil hacer una fake news. Yo no es la primera vez que hago una, ¿eh? Pero a mí en la cara es la primera vez que alguien me hace una fake news. Y tengo 25 años de trayecto. Bueno, te mentimos bien, ¿eh? Igual, Pilu, Pilu, para que no te sientas mal, todos en la mesa sabían. No, todos pensaban que era verdad. Es más, Fede en un momento me mira. Yo toda sabía que era joda. Y Fede me mira y me dice, tipo, ¿es verdad? Y yo le digo, tipo, amigo, no. Como, obvio que no. Y él me decía, tipo, no, como sí, es verdad. Bueno, para los... Yo llegué a mi casa, estaba comiendo con mi papá y le digo, papi, ¿va a ir Nacho al casamiento de Dybala y de Oriana? Sí. Era todo mentira. Nacho me mintió. A mí y a todo el equipo. Bueno, pero imagínate mi situación de yo hacer un chiste acá en stream. Bancatela, vos lo decidiste hacer, flaco. Pero dije, esto va a quedar acá, no sé qué. Sábado a la mañana me levanto en varios lugares. Los portales, sí, sí. Hasta Telefe lo subió. Sí. Nacho va al casamiento de Oriana y Paul. Yo tipo, chico. Sí, estuvo rápido Telefe. Después, por suerte, lo borraron y lo dejaron como incógnita. Pero es así el periodismo. Si vos lo dijiste, ¿por qué vamos a pensar que es mentira? Yo creo de la palabra de la gente. Que vos mientas es otro problema. Bueno. Juanqui. Que mientas. Estuve redactando un mensaje para mandarle a Caterina Fuló. No, yo hasta allá le pedí. Tengo el audio. A todos los portales que quieran el audio de Nacho lo tengo acá, me lo piden. Y si no, después mando lo que dice Cati. Dije, nada, no le voy a mandar porque capaz que ni lo vio. Todavía no lo escucho, Cati, ¿eh? Manteneme al tanto, por favor. Chicos, Caterina Fulop nos conoce. Yo pensé que tipo, no. Y yo la tuve en stream en All Access. Primero que es muy copada, boludo. Lamo. Ah, y el lomo. Y lo linda que es. Es una potra total. No, 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 no. Es tremendo lo que es Cati Fulop. Y la energía, la felicidad que transmite. Igual, Piru, de hecho, lo que yo te conté, con la excusa de que me había invitado, eso fue verdad igual. ¿Te invitó o no te invitó? No, no, no. ¿Sacaste la parte que me invitó al casamiento? ¿Y cuál es la otra parte? Te dije que me la crucé una vez en un coso de Ginebra, ahí, nos saludamos, estuvimos hablando y me dijo todo eso. Todo eso fue real. Lo que no fue real fue la parte de, quiero conocer a Paulo Dybala. Ah, bueno, veníte al casamiento. Te imaginás de fácil. Vale, era de copada. Así había 150 invitados, tipo. ¿Qué va a ser? Literal. Cosas que pasan. Pasan que cosas. Ay, chicos, estoy muy mortificada hoy. Pero bueno. Pero ahora tenemos una nota de verdad. Ahora te voy a contar cosas que pasaron en las Europas también. Porque así como vino gente de Europa, hubo gente que se fue para allá. Así que vamos a darle la bienvenida a Rosy que se suma a charlar con nosotros. ¡Hola, Tori! ¡Hola, Tori! ¡Hola, Tori! ¿Todo bien, Rosy? 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 ¿Me pongo esto? Eh, sí. ¿Se escuchan? No, pero sí. Ah, no. Ah, 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 ah. ¿Cómo estás, Rosy? Bien, rindo acá. Acá tengo una nota. Acá tengo una nota. Arrancamos con toda. Agarramos. Arrancamos, acá no hay tiempo para perder que me tengo que ir al noticiero en un rato. El viaje increíble de Rosy a Europa. Intentaron conquistarla, se perdió y terminó descalza. Ay, yo vi todo, estaba re divertida. Se ríe la loca. Se ríe. La parte que más me interesa es que la intentaron conquistar, quiero saber. A mí la determinó descalza. A ella que terminó descalza. No, la realidad es que estuve todo el día recorriendo porque tenía muy poquitos días. Fuiste a trabajar. Claro, fui por la campaña de Benetton a Roma, fuimos primero. Fueron tres días de producción de fotos y después no iba a ir solo por tres días. Y dije, bueno, me quedo cinco días. Y me fui unos días a París sola y ahí estuve recorriendo. ¿Qué es ese? ¿Ya viajaste una vez sola? Sí, me encanta viajar sola. ¿En serio? Sí, amo. ¿Conocías París? No, nunca. ¿Y? Y fue increíble. Me gustó más Roma igual. Sí, me sentí como... En Roma me sentía en casa con los italianos, las italianas. Como que era... Me sentía como acá... Una más. Beltrán. Sí, una más. Rosina Beltrán. Guau. Pero cuando fui a Francia lo que me pasó es que, sí, como me sentí un poco como desolada porque los franceses son bastante cerrados con el idioma y me costaba mucho comunicarme. Entonces ahí sí fue como... ¿Qué idiomas hablas? Inglés. Habla muy bien inglés. Only in English. Yes, speak English. Only. Ok. Habla inglés y en Francia poco hablaban. No, no te agarran el inglés. Y no, no. No, y aparte... Lo hacen a propósito. Claro, no es que no hablan. Lo hacen a propósito. Escuchan que otro habla inglés, saben que no son de ahí y no te contestan. Sí, no les importa mucho. Sí, sí, sí. Entonces fue como que... Y te hablan más cerrado. Y me sentí como media perdida. Después, bueno, me hice un par de amigos, me encontré con un uruguayo, fotógrafo, que sacamos fotos y ahí fue como que re divertido un día. ¿Pero en qué momento te perdiste? No, no me perdí. Lo que pasa es que fue así. Sí, eso... Acá dice los medios bien. Para que nos cuente ella bien todo el story time. Sí. No, yo quería conocer la mayor cantidad de lugares, ya que tenía poquito tiempo. Entonces ese día fui hasta el Louvre caminando desde la Torre Eiffel, que fueron como dos horas de caminata. No, no, no. Y un taxi ni de onda. No, porque estaba hermoso el día y tal, quería caminar, caminar, caminar. Y bueno, dos horas caminando, llegué al Louvre y llegó un momento que mis patitas ya no daban más. Imagínate, ay, eso se... Qué lindo. Grande. Claro. Nada, me descalcé y terminé todo el recorrido descalza. Llegué al hotel descalza. O sea que la parte del descalza estaba ok. No, estaba ok. Eso está ok. Eso sucedió. Me descalcé porque me dolían los pies ya de tanto la vida. Yo dije, agarró un francés y le dijo, hey, esa bota, eh, pum, le sacó la bota. Muy lindo a los franceses, pero no, no. ¿Les pasó alguna vez que tengan tipo que sacarse, no sé, de ir a algún lugar muy, muy lejos, en otro lado, de comprar un casado nuevo y decir, loco, no. Cuanto más, porque no hay nada peor que el dolor de pies. A mí me ha pasado de que se me rompa. Yendo a una fiesta y es tipo, mirá, yo a la fiesta voy igual. ¿Qué hiciste? Era la época que se usaba la zapa con tipo el ladrillo nomás te digo. Totalmente despegado, un ladrillo. O sea, no sé, caminando se me despegó todo de un lado. Entonces, claro, te quedás así en desnivel. Y dije, bueno, hay dos opciones. Neu, una amiga mía, no sé por qué, tenía en su carterita una cinta. Y dije, bueno, me encinto todo el zapato, que aguante. Habrá aguantado una hora, se volvió a romper. Y dije, bueno, ya está, lo sigo descalza. O sea, no fue, o sea, tampoco nos vamos a hacer la high society. Sí, yo estaba en la fiesta, me saqué los zapatos, los tiré y me quedé ahí descalza. A mí me pasó una vez que con mi viejo nos quisimos comprar un par de zapatillas. Y eran un par de zapatillas puntuales. Y no las conseguimos en nuestro taller, las conseguimos tipo dos talles menos cada uno. ¿Viste cuando te la pones y decís tipo? Bueno, tira. Sí, te auto convencés. Ni tan mal, no me apretan tanto. Y nos las compramos y las usamos todo ese día. Y ese día nos teníamos que volver. Por eso también fue como, las compramos porque si no, no las vamos a comprar. Y las compramos, nos las pusimos los dos el mismo día porque habíamos ido a la playa y estábamos en los Jotas, entonces ya teníamos la belija hecha. Y nos usamos todo ese día y cuando, nada, nos tomamos el vuelo, todo el día al aeropuerto, toda la noche viajamos. Cuando llegamos a Madrid porque estábamos en Barcelona, en ese interín del aeropuerto de ir un vuelo a otro para volver hasta acá, fue como, no las aguanto más. Y los dos nos sacamos y tipo íbamos en patitas por el aeropuerto. Es que sí, porque te auto convencés de que, bueno, me quedo un poquito apretado para estar ahí y ya sabés que no. Ya sabés que no va. A la vuelta igual me tomé taxi, ¿no? A la vuelta me tomé taxi. ¿En el Louvre? Yo le digo Louvre. ¿Qué es Louvre? ¿Qué es Louvre? Es el museo donde está la Mona Lisa. Me pasó algo tremendo. ¿Qué pasó? Tuve mala suerte. Porque estaba cerrado. Voy, ¿pueden creer que estaba cerrado cuando fui? Porque ya era tarde, caminé tanto, demoré tanto tiempo que el Louvre estaba cerrado. No. Y después fui de nuevo el martes y los martes no abre. No. Y dije, wey, no era el momento para conocer el Louvre. Sí, claro. Y me fui al parque. Y escúchame, ¿y al Vaticano pudiste ir? Porque vi que recorriste, pero con respecto a la vestimenta y todo. Al Vaticano no pude entrar, había una cola enorme de gente. ¿Pero por la vestimenta o por la gente? Por la cola, había mucha cola. ¿Pero por qué la vestimenta? Ah, porque no es... No podés, creo que musculosa no se puede, no podés mostrar piernas, es como hay cosas que no se pueden. ¿Mujeres o mujeres y varones? No tengo idea. Creo que hombres también. Ah, no. O sea, hombre de bermuda, ¿puede? Hombre musculosa, ¿puede? No, si te digo temiendo. Ahí te digo. Sé que las mujeres tienen que ir tapadas porque a mí me dijeron cuando estaba ahí que me iban a dar como un... Claro, te bomé un poncho, nomás te digo. Sí, para taparme, pero la realidad es que como no tenía mucho tiempo no pude entrar. Fui todo por afuera que es hermoso. Es muy lindo, ¿no? Mirá, acá dice... Hay una cola enorme. La entrada en los museos vaticanos, la Capilla Sictina, la Basílica de San Pedro y los jardines vaticanos... Ay, se me cerró. Acá está. Solo se permite a los visitantes vestidos decorosamente. No se admiten prendas sin mangas y oscotadas, ni pantalones cortos que no curran hasta las rodillas, minifaldas o gorras. El decoro se extiende también a los objetos personales visibles, así como signos distintivos personales igualmente visibles como, por ejemplo, tatuajes. Que puedan ofender moral católica, la religión católica y el sentimiento común de pudor. Yo no iba a entrar, claramente. No iba a entrar. Con la pollerita y el topo, olvídate, me rajaban. ¿Eso lo sabías vos? Sí, sí, sabía. Pero bueno, hacía mucho calor. No sabés si casi 40 grados. Bueno, yo te quiero preguntar por la situación en el restaurante cuando pediste la cuenta y la cuenta llegó con un mensajito. ¿Con qué llegó la cuenta? Es re loco porque yo soy como muy espontánea esto de subir las historias a Instagram y yo me olvido. Yo antes de entrar a Gran Hermano, yo siempre compartía mis días y me pasa algo y lo comparto y me olvido de que tengo un montón de gente que lo ve. 800 mil seguidores ya, ¿no? Claro, es como que no asimilo tanto eso. Entonces, claro, yo subí la historia y después se armó un revuelo con eso. ¿Por qué se armó un revuelo? En el que todos me empezaron a preguntar y qué onda. Ah, pero no, lo de francés. Claro. Bueno, pero contá cómo fue, me parece re lindo. Fuiste a comer a un restaurante y cuando te llega la cuenta, ¿qué tenía la cuenta? Claro, fui a comer a un restaurante, re lindo el restaurante todo. Fue a unas cuadras de la Torre Eiffel y claro, cuando me dan la cuenta, el mozo me dice que me quería invitar a salir, pero no. Pero ¿cómo? ¿Te lo dice o te lo escribe? Me da el papelito y se va. Con el número de teléfono. Claro, con el número de teléfono. Oh, buen modo encare, ¿eh? Y después me dice. No, medio, 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 medio cagón en realidad, porque solo estás escribiendo un número y no le estás diciendo en la cara. No, pero me parece. No, pero me has dicho de una. Me parece más delicado, me parece más lindo. Me, no sé, siento que es más delicado como pasar tu papelito y ella le escribe. Claro, lo guardás y si no querés no pasa nada. Decirés tipo, ¿pero pasás tu número? Claro. Y ahí es como una presión de... ¿Qué hiciste con el papelito? Es la pregunta. Con el papelito, después lo tiré. Sí, pero te lo llevaste. Me la llevé y después lo tiré. ¿No te gustó? ¿No lo hubiese llamado? Y si me hubiera gustado, lo llamaba realmente. Sí, obvio. Sí, está bueno. Está bueno. Para mí es buena manera de cargar. ¿Conocí a alguien allá o no? Sí, conocí varias personas, pero nadie que me huele la cabeza. Bien, te iba a decir algo. Lo que me causó, muchas gracias a tus historias, que era muy divertido, era ver que te dormías y vos en media hora estabas regia, pero le salía a comer sola en un lugar lindo. Bolúa, te admiro. Ojalá, ojalá pueda tener en algún momento viajar sola y hacer así. No, es hermoso. Y manejarme y realmente sentirlo y vivirlo como lo viviste vos. Les digo algo que me pasó, que yo dije, bueno, esa noche me quedé dormida, me desperté a las 12 de la noche y digo, no, pará. O sea, es mi última noche acá enfrente. Algo que hacer. Y bueno, me fui a comer. Fui a comer en la calle y después me fui a un bar sola, pero estuvo divertido. No, bien, un bar sola. Y sí, no, estuvo tremendo. Ahora después les muestro el video. Me fui a jugar a los dardos. Y ahí a conocer gente. Y a conocer gente, mis amigas y amigos. Era un barcito que estaba a media cuadra del hotel. Pero yo me sorprendí cuando fui a Capri, porque ahí sí tenía que hacer. ¿Qué es Capri, perdón? Isla Capri, Italia. Ok. Ahí fui, tenía que ir hasta Nápoles en tren. Sí. Y era un montón, todo el día la excursión. ¿Viste a los angúchones del pelado? ¿De TikTok? No, me dijeron que tenía que ir ahí. No, creo que es en Nápoles. Sí, sí. Jamón crudini. Arribata, burratini. Burrata. El pelado que te hace unos sanguchazos así. Bueno, chicos, no le digas. El pelado. Burratini. Boludo. Es un pelado que da un pan así, le pone aceite, olé, así, ta, 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 ta. Y te empieza a relatar tipo, jamón crudini. Bueno, tenés que volver. Entonces te quedaron ganas de hacer un montón de cosas. Sí. Ya vas a volver. Yo fui solo por el día. Capri, chicos, no saben lo que es la joda que hay en Capri. Yo fui por el día. Me quería morir que me tenía que ir. No, no, era increíble. Sí. Y lo que sí fue como que dije, wow, qué tremendo. Cómo me manejé sola en Europa. Sí. Me sorprendí de mí misma. Sí, sí. Osta. Pero en Europa era la primera vez que te manejabas sola. Sola, la primera vez. Había ido a Londres hace años, pero no, fue con el colegio a estudiar inglés. Claro. ¿Y por qué te perdiste esa parte que dicen los portales que te perdiste? Nunca me perdí. ¿No te perdiste? No. Capaz toman el perderte que estuve dos horas caminando, pero fue parte de tu decisión. No me escuché mal que estén perdidos. Sí, en Infobae salió Infobae, ni más ni menos. En cualquier cosa. Bueno, dice justamente que te pasó de todo entre ellas, todas las cosas lindas. Habías perdido una excursión, creo, y una que llegaste bien ahí al toque. Sí, un minuto antes, casi me da algo. La del barquito. La del barquito. ¿Qué? ¿Son muy puntuales las excursiones? Son re puntuales. No, y aparte allá, perdón, allá no tenés como el renombre. Entonces, tipo, si no viene X persona, no viene acá. Capaz le mandás un mensaje y es como, bueno, ok, podemos esperar a Rosy cinco minutos más. ¿Me explico? Claro. ¿Allá? ¿Te explicas? No. ¿Sabes lo que pasaba? Que estaban los Juegos Olímpicos y estaban todas las calles cortadas. Entonces, para llegar a los lugares, estaba tres años. Entonces, claro, llegaba tarde también. ¿Sendía un clima así de los Juegos Olímpicos o más o menos? Sí. ¿Veías, tipo, atletas, veías? ¿La final la viste allá, la de que salimos campeones? Sí, tremendo. Sí, escuchame, ¿y cómo se vivió en Francia? ¿Tenés idea? Bueno, capaz que no, no, pero el tema de lo de Enzo Fernández, todo eso. ¿Qué pasó? Ok. No, bueno, nada. Es una larga historia. Claro, si no lo sabía. No, lo he dicho el tema que lo denunciaron por racista. Pero que ahora después también ingresaron a la cancha a violentar a los argentinos. Entonces, como que hay mucha pica. No, cuando fui a Francia estaba lleno de argentinos, pero estaban todos con las camisetas, re felices. ¿Te reconocieron mucho? Me reconocieron varias personas, che. No, 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 lo que me pasó, esto yo no lo podía creer. Estoy así, no, salimos con las chicas en Roma, fueron otras influencers de otros países. Y bueno, una noche, la última noche salimos todas juntas y con los chicos también. Bueno, estoy así, qué pin, qué pan, disfrutando la noche y de la nada. Viene una cordón y se me dice, Rosy, Rosy. Y yo estaba en una, ¿viste? Cuando decís, no, no me espero encontrar en Roma con una fan. Y fue re lindo igual en la salida y todo. Pero yo estaba tipo re... Claro, es que sí, estaba en una porque decía, acá, ¿quién me va a reconocer? Ya está, todo el mambo. Si sacás estoy re tranca, ¿no? Sí. Qué divertido, qué divertido. Ay, ay, no, ese fue el lugar que me fui en Capri. Era un parador como súper exclusivo, ¿no? Había muy poquita gente y ese día habían hecho una fiesta privada en el parador. Estaba lleno de extranjeros, extranjeras y yo me metí en la fiesta y estuve toda la tarde ahí. Ah, era privada y te colaste. No, en realidad me invitó. Me metí un chico, un chico me invitó. Y bueno, me quedé ahí toda la tarde con ellos y con las chicas. Ay, qué divertido, porque aparte ir a temporada cambiada, ir que sea verano. No, fue increíble. Qué lindo. No, es muy lindo. La campaña que hiciste la vamos a poder ver, cuándo se lanza, de qué es, es de ropa, de perfume, de qué. Es de perfumes. Sí, va a estar en unos, ¿cuántos? No, en unas semanas me dijeron, sí. Ya hay algunos adelantos. Hay algunos adelantos. Sí, sí, ya hay bastante adelantos. Hoy justo me hicieron acordar un ritmo. Pero sí, en unas semanitas. Ahora, mucha gente a mí me preguntaba, qué buen laburo, teniendo en cuenta cómo están las cosas acá, digo, que hayas pegado esta campaña de una marca internacional. Benetton igual es Uruguay. Por eso digo, es Uruguay, viene por el lado de Uruguay este trabajo tuyo. Sí, 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 fue así. Yo fui al lanzamiento de Benetton. No, pero no es algo de acá, porque mucha gente me decía, la pegó. O sea, vos sos uruguaya, tenés una agencia en Uruguay, todo salió de ahí, digamos, ¿no? Que hacen este tipo de acciones. Sí, sí, yo fui a un evento en Uruguay de Benetton cuando recién se lanzó el perfume y la marca quedó encantada y al mes me contactaron que iban a hacer la campaña en Roma, que querían que sea parte y, bueno, ahí surgió todo. Qué bueno, qué lindo, Rosy. La verdad que sí, muy feliz, porque es mi primera campaña internacional. Y es una marca muy desconocida, chico. Sí, aparte tremendo, o sea, no es que... Sí, igual el comentario de ese tipo la pegó, que te lo dijeron. Sí, sí. No lo comparto, porque no es la que laburó, la quieren y está laburando. No, ya sé, pero a veces te puede extrañar una marca tan grosa, digamos, acaba también de ganar más, ¿viste? Pero la pregunta sería, ¿y por qué no, entonces? Obvio, obvio. Es sacarle la creencia esa que tienen a las otras personas de... Yo me lo merezco, chicos. Obvio que te lo remerecés, eso no está en duda. Te quiero decir que es una marca que, por lo general, no son acciones que hacemos comunes los que laburamos acá en Argentina. Obvio. Es una marca que está muy arriba. Entonces, no es quizá para desmerecerte a vos, sino como para decir, guau, qué marca grosa, viene más por ese lado. Pero no tiene que ver con Argentina, sino con Uruguay. Sí, obvio. Por eso lo aclaro, digo, acá no nos suena. Sí. ¿Te trajiste algo de allá? ¿Te compraste algo? Ay, no. ¿Nada? O sea, no, sí, pero ¿no sabes lo que me pasó? No, pero que me dieron la valija todavía. ¿Cómo pasaron cosas, eh? Después de cinco días te fuiste. Te ibas dos semanas. ¿Qué todavía? Le pasó de todo. Estoy muy desconforme con esa aerolínea, la verdad. Fui hace dos días. ¿Cuál? ¿Hace la mía? Sí, obvio. Ita Airways. ¿Eh? Ita Airways es una aerolínea italiana que la realidad es que estoy reclamando mi valija. ¿Es nueva? Creo que sí. ¿Ita con H? No, Ita. De Italia. Nunca la escuché en mi vida. Y cuando llego a Argentina, la valija no estaba. No, o sea, no lo pasaba. No, no. Me quedé una hora esperando. No, así así, esperando. Ah, casi. No, diciendo tipo, no sabes lo que te traje ahí. Y me había comprado, sí, algunas cosas de ropa, re contenta y bueno, perdí todo. La verdad, o sea. ¿Pero cómo que perdiste? Pará, pará. No te la mandan al día siguiente. Pará, perdón. Vos no ves tu valija ahí, reclamás. Reclamo, me dicen, mañana llega tu valija, no te preocupes. Listo. O sea, me lo pintaron hermoso, como que mañana llega, ah, bueno, dale, genial. Le digo, mirá, yo mañana veo a Uruguay, si me la pueden entregar el sábado, el lunes, genial. Está, el lunes, cri cri, nadie me llama. ¿Estamos hablando de la semana pasada? Sí. El martes, nadie me, no, sí. Bueno, ya estoy perdida. No, esta semana me parece que es, tipo, el lunes que pasó, martes que pasó. Ya no recuerdo, pero por ahí, algo de, hace una semana, sí. Sí, porque vos el fin de fuiste a Bresh, por eso este lunes no. Ah, no, no, sí, claro. Ok, el otro, entonces. Martes no, miércoles llamo, no me contestan los whatsapps. Cuando no me contestan los whatsapps, o sea, no saben lo que fue mi descargo. No, no, no. Ta, 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 porque no me contestaban, me empezó una desesperación de que, o sea. Obvio. Obvio, son tus cosas. Claro. Sí. ¿Qué tenías aparte de regalos ahí? No. Todo. Ah, claro, tu valija de todo, tu valija de viaje, todo. Todo, todo, tengo, tengo muchas cosas. O sea, yo no tengo tantas cosas y los mato. O sea, aparte, uno cuando se va de viaje tiende a llevarse las mejores cosas, lo más lindo. Tipo, y son pasos. Sí, las cosas de uno. No, y la realidad también, sí. Cosas de trabajo que tenía. Bueno, ¿y? Y bueno, conclusión, le mandé muchos mensajes, nadie me contestaba. Bueno, digo, voy al aeropuerto, no me quedo otra. Me fui a seis, chicos, a las ocho de la mañana me pasó a buscar el lugar, llegué a las nueve. Y nada, la verdad que me re enfurecí, estaba re enojada. Hacía tiempo que no me enojaba tanto. Les pedí que me den una explicación, que necesito mi valija. Y me dijeron que ni siquiera la tienen localizada, la valija. Eso es lo más tremendo. Porque siempre te la localizan y te dicen, su valija quedó varada en tal lugar. Y vos por lo menos decís, bueno. ¿Cómo era la valija, Rosy? Era una valija muy particular, negra y blanca, con corazoncito. ¿La subiste a Instagram o algún lado? La puedo subir. ¿Vos sabés que Nacho encontró una así? ¿En serio? A mí me pasó que cuando yo hice Barcelona-Madrid, Madrid-Buenos Aires, y cuando saqué la valija de la cinta de Madrid para ponerla en la de Buenos Aires, agarré una que no era, que era igual a la mía. No. Cuando llego acá a mi casa, abro la contraseña, abro la valija, la contraseña era 000, abro, se abre, hago así, ropa de mujer. Y acá me metieron algo. Esa fe, casualidad. ¿A dónde habías viajado ahí? A España. Me da algo. Y ahí dije, acá me quisieron cagar, me metieron algo en la valija. Pero pará. Y empezó así, toda ropa de mujer. Él agarró otra valija. Claro. Claro, no todo. Igual el de las líneas era así y la otra era así. No me digas que pasé eso con la mía. Y bueno, pero pará, porque a la chica le pasó que la tenía localizada porque no estaba en el aeropuerto la valija de la chica. Porque yo no me la había llevado. Entonces yo lo que hice fue volver al aeropuerto, decir, tengo mi valija, me preguntaron cómo era mi valija y me dijeron, está localizada porque la chica, en vez de llevársela, la dejó en el aeropuerto porque dijo, esta no es mi valija. Ah, bien. Por suerte. Pero porque se dio cuenta allá y él no. Igual yo tuve suerte de que la chica justo también vino a Buenos Aires porque yo encontré la tarjeta de embarque y la chica vivía de Italia. Te salió redonda vos. Claro, el tema, o sea. La chica justo había ido a Italia, pero si era una chica de Australia, ponele que justo hizo Barcelona-Madrid y Madrid-Australia, la perdía yo. Tengo el perdón. Pero para mí la tienen que de alguna forma localizar. Para, me dijeron que me iban a avisar. Pará, pará, Rosy, una pregunta. ¿Vos hiciste escala en algún lado como para que se pierda? Ahí esa teita. Pero en una escalita. ¿En dónde? En Roma hice escala. ¿Y la valija vos la tenías que sacar y volverla a poner? No. Ay. Ellos. Claro, ellos perdieron. Es que cuando tenés escala de vuelta, por lo general te dicen que vos agarrás la valija ya acá en tu país, que ellos se encargan de pasarla. Ya no tenés que ir vos a cambiarla. Eso por lo general ya no se hace. Yo lo tuve que hacer, por eso. Sí, pero en línea general, yo en los últimos viajes que tuve escala me dijeron, no, ya te encontrás en el destino final. Qué miedo me da. Miedo, miedo. Las rositas están recontratomizando la aerolínea al punto de que ayer me llaman de Roma y me dijeron que les pase todo un listado para ver qué tenía la valija adentro. Y para que te lo paguen, debe ser, también. 21 días me dijeron que si no aparece la valija, que tengo que hacer una indemnización. Un kilómetro. Un kilómetro. El tema es que eso es lo que te iba a decir, como que sí, está bien, uno puede denunciar y se hace plata y bla, pero claro, son tus cosas, ¿entendés? Como la tranquilidad que tenés, tus cosas, tus regalos. Igual te la estoy bajando más, perdón. Igual hablemos de ese momento que estás esperando la valija. No me digan que no es desesperante. Es el peor momento del viaje. Porque es como que ves que la gente agarra y vos decís... Toda esa cinta, uno dice, no va a venir. Pará, escuchámosla. Sí, o no va a venir. Te autoboycoteás, o sea, tremendo ese momento. Cuando volví de Madrid, volví con Grego, ¿viste? Volvimos a la misma aerolínea. En el mismo vuelo, en el mismo todo. Entonces, claro, Grego me sigue a mí. Bueno, vamos ahí a la cinta, ¿viste? Nos cruzamos a otros más. También estaba Luis Chela, bla, bueno, todos ahí recorriendo. Nosotros llegamos a las 7 y media, yo tenía... A las 7 creo que llegamos. A las 7 y media yo tenía mi auto en la puerta. 8 y media, a las 9. Y tipo, che, Grego, siguen saliendo a la hija, no está la mía, boludo. La mía tampoco, Tora me decía. Hasta que una, claro, en lo último allá Grego saluda a Chela, ¿viste? Los saluda, quedan ahí y me quedan mirando. Dice, somos unos pelotudos. Le digo, ¿qué pasó? Chela había ido por una aerolínea y nosotros por otra. Estábamos en una cinta equivocada. Ay, no. Digo, boludo, no llegan a perder, me muero. Ay, no. Al final, sí, dos horas ahí al pedo. No, no, mamá. Han dado como unos pelotudos esperando nuestra valija y nuestra valija cuando llegamos estaban ahí paraditas las dos. Igual pregunta, dos horas supongo que fue una forma de decir, pero... Dos horas. Si en 15 minutos no pasas, ya no va a venir. No, no, amigo, porque tarda más. A veces tarda más. Y vos pensás que es un viaje muy largo. Sí, igual yo a los 40 minutos... Yo cuando ya vi que una se repitió... Es que yo disociaba. Ya está. No, no, bueno, pero vos sos una bot. Una bot. NPC, te programaron para cartas. Lo importante de Rossi... Y tenemos que aparezca la valija. Yo, no sé, confío, 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 confío en que va a aparecer. Eso, igual subía historia, como dices, porque en una de esas la agarró un Nacho que pensó que era suya y abrió y dijo, a la puta, ¿quién es todo esto? Y de repente vos subías historia y la gente lo empieza a hablar, bla, bla, bla. Igual esa persona, a ver, si esa persona se lleva la valija, o sea, a no ser que le cayó del cielo y era una persona que hizo un viaje, ejemplo, de... Se llevó una valija vacía para comprarse cosas y de repente se encontró una valija llena de cosas y justo era mujer y justo le servía la ropa de tu talla y todo perfecto. No, una rata, igual. Claro, pero justo, bueno, se la quedó. Pero si no, lo que tiende uno a hacer es, mi valija no la tengo, devuelvo esta valija para que me den la mía. Claro, es que eso te iba a decir, para mí uno siempre devuelve no porque no me sirva tus cosas, sino porque no tengo las mías, claro. Claro, pero ponele, ponele que yo justo me voy, me voy a ver a mi papá en España y me llevo la valija semi vacía para comprarme cosas allá y de repente agarro una valija y cuando la hora está llena de ropa. Sí, obvio. Está muy mal, pero capaz se me pasa por la cabeza a decir, ah, 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 perro, me hice el negocio. No, no, no. No, no, no. O capaz antes de devolver la valija para hacer el cambio y esta camperita capaz que me queda, eh. Bueno. Nada, pero encima la suerte de tener que abrirla, de que, o sea, la contrasenia o el candado. El 0-0 no falla. Pero bueno, esperemos, confiemos. Ojalá que sí. Y si no, la lista de indemnización, así la completa. Y bien gorda. No, 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 sí, sumá, sumá, que te paguen todo. No, no. Tres palos de euros. No, porque si vos, si en un año te la encuentran y vos te declaraste y no es lo que vos tenías adentro, ellos te lo tienen guardado. Tenés que pagar toda la plata de magia que ellos te dieron. Pero vos sabés que otro no te robó. ¿Eh? Claro. Si están en el aeropuerto. O sea, lo más probable es que esas valijas, los aeropuertos de Europa, por general, el de Roma, el de Londres, el de Madrid son aeropuertos gigantes. Y puede ser que esté en otra cinta o puede ser que rebote porque nadie la encontró. Pero siempre, ¿viste que hay aerolíneas que las tienen escaneadas? Hay un control de las valijas. Qué raro esto que no sepan dónde está. Porque siempre depende de la aerolínea te dicen que no se pierden valijas. Tal cual. Hacer lo que me dijeron fue que mande una lista con todas las pertenencias que tiene adentro para ver. Qué raro. ¿La documentación tenían? ¿Tenías? La perdí, la cédula. Ay, qué paja. Bueno, pero eso es bueno igual también. Porque si está adentro es mucho más fácil. No, no, la perdí, la perdí aparte. Ah, no, yo te digo, no, yo te digo en la valija. Cinco días, te fuiste a vos, te mandamos una semana, mamita, y te venís. Pero es importante que la lista, que la lista medio que coincida un poco, también podés formar un par de zapatillas además. Sí, le voy a mandar fotos mías con la ropa que tenía para que vean que está en la valija y que sepan que es mío. Porque si te lo pagan, y ojalá que no, pero si te pagan de más, así no después no tenés que devolver plata. Ellos me dijeron que querían la lista para verificar que se encuentra en la valija coincida con la ropa, para que se den como que era mía. ¿Tenía candado tu valija? No. Ah, bueno, listo. Entonces le re puedo agregar airpods total que, ah, bueno, me lo robaron, no tiene un candado. Chicos, que aparezca la valija. Después de querer lucrar con unos airpods, querida, dejate de hinchar. Tengo que aparezca la valija. Pero ya que me van a pagar por cinco remeras, que me paguen por cinco remeras y por airpods. No, yo desvalijo la aerolínea si me lo pierdo así. Yo desvalijo, ¿eh? Yo sé que me preste cinco valijas. Aparte están funados, tipo, la está funando el ITA en todos lados. ¿Cómo se llama de nuevo? ITA. ITA Airlines. Airways. O que te da un pasaje, Rosy. Aterrizaste acá con esa aerolínea. ¿Qué uno? ¿Cinco? ¿Seis? Nunca la escuché en mi vida. Nunca. Jamás. Sí, pero lo que sabemos es que... No, pobre, la estamos asustando. La buena de esto es que sabemos que Rosy voló a otro lado también. A la bombonera. ¡Ah! Eso es todo bueno o no. A la bombonera. No lo puedo creer. ¿La primera vez? No, ¿cómo lo viviste? Esto fue ayer. Viste, yo ayer tuve un día ahí, medio, medio, con toda la valija. Me llaman a la tarde. ¿Querés ir a ver a Boca? Obvio, obvio que sí. ¿Es la primera vez que fuiste? La primera vez que conocí a la bombonera. Fue una experiencia. Con el chino fuiste. Con el chino. ¿Qué sos de Boca? Con el chino de Boca. Obvio. ¿Y allá, Rosy? Peñarol. Muy bien. Bien, Rosy. Sí, y bueno, fuimos a la bombonera y la verdad estuvo muy divertido. Y ahí está. ¡Ay, qué divertido! Obviamente se fueron antes, me dijo el chino. Se fueron unos minutos. Y pasa que es un mundo de gente. Sí, había mucha gente. Mucha gente y muchas fotos. ¿Te costó mucho entrar? Bueno, se me dio. ¿Llegando a la bombonera, no solamente ustedes dos? ¿Cómo era? Ah, bien. Sí. Tremendo partido. Yo dije que Cabani iba a meter gol y metió gol el Cabani. ¡Mujo! Uruguayo. Para que contraten este partidazo por T-Go. Y miren con quién estoy. Real lindas energías, ¿no? En la cancha. Yo quería la garra brava. No me llevo la garra brava. Era hermoso. Era wow. Yo no podía parar de mirar el estadio. Pero Rosy, ya sí. Ya sí. Ves que estás acá. Ay, gracias, Torita. Era enorme el estadio. Y aparte pasa algo muy particular con la bombonera, que es como que sentís que las paredes se te caen encima. O sea, como es muy, no es como las demás canchas que son capas más así. No, es más así. Es muy así. Sí. Entonces es como que, si te toca estar más abajo. Un poco que la austrofobia te agarra. No, no sé que la austrofobia, pero aparte el piso lo sentís, ¿entendés? O sea, no he ido a más canchas tan grandes. ¿Tienes la posibilidad de que se derrumbe eso? No, no. No hay ido a más canchas más grandes que con tribuna. Pero digo, lo sentís mucho. El salto, el movimiento, el grito, todo. Y es como, a mí también me falló una locura. Es una buena terapia era el estadio para descargar todo. ¿Sabés cómo grité ayer en realidad? ¿Cómo puteás? Estuvo buenísimo. Encima ganó Boca. ¿Y ganó 1 a 0? No. Estuvo muy bueno. ¿Cuál de Cavani? ¿No? Sí. Mi vecino casi al borde del bobazo. Tengo un vecino hincha de Boca, pero ¿viste eso? Que vos decís como, te entiendo, bajá un toque porque te va a agarrar algo. ¿Va a agarrar algo, hermano? ¿Va a agarrar algo, hermano? Sí. Justo. Justito. Bueno, hoy la beba va... Ah. Hoy la beba... Va a mojar la beba. La beba es Mora. Mora la beba es Jornisky. Le toca. Hoy moja, hoy debuta. Vas a jugar al fuchi bol. Hoy voy a jugar al fuchi bol. Me encanta. Mañana Mora, ¿eh? Un partidito. Ahí en esa juego. Yo quería conocer todo, todo. Yo cuando me... Pensé que iba a conocer los camarines, que iba a saludar a los jugadores. No, no, no. Chicos, pero yo me imaginé que... Se creyó que estaba en el teatro. Yo que se me imaginé que me iban a llevar por la cancha, recorrer la cancha. No, mi amor, el fútbol. No, es otra cosa. Son cosas que están totalmente prohibidas en el fútbol. Y menos, o sea, no por nada, pero menos alguien como nosotros, tipo influencer. Es como muy sagrado el... Pará, ¿te comiste un choripán? Perdón, perdón. Es muy sagrado el tema del pasto, de quién lo pisa. Se cuida mucho. Igual he visto que varias influencers han ido, lo han llevado. Pero una cosa es en la semana y por afuera y no por dentro. Se cuida mucho eso. Y el día del partido. Los equipos más grandes. Y el día del partido, menos. No, yo flasheé peli, chicos, imagínate. Está muy bien. Pará, ¿no te comiste el choripán? Porque dicen que el choripán de cancha es como un clásico. No me comí el choripán, me quedó pendiente de eso. Y me quedó pendiente de tomar fernet antes de entrar al... La famosa jarra que te venden en la cuadra. Estaban vendiendo fernet. Me encantó eso. Ahí, vaso de litro. Capaz que te cruzó también a vos. Tengo un amigo que lo cruzó al chino y me mandó una foto. Y me dice, mirá, lo tenés a este y le voy al chino. No, no, qué lindo. Fue muy lindo. Aparte teníamos que verlo. Es más gay. Y eso fue en la presión. Chivo, chivo. Qué grande. Fueron con... ¿Qué más nos grabó? Con Luchi y con So... Ah. No, ahí. ¿Quién grababa? Monera. El chico de directivo. Grababa el chico de directivo. Ah, se puede decir directivo. Sí, sí, sí. Ah, sí, él. Bien, bien la experiencia, Rosy. Qué piola. Bueno, viviste un montón de experiencias en este último tiempo. Muy poco. Y mañana viaja a Uruguay. ¡Woohoo! Ay, ¿qué vas a hacer? No puedo decir. Pero el fin de semana se viene algo muy lindo, muy lindo, que ya les voy a contar. Pero es una... Es sorpresa, no puedo contar por eso. Me imagino, guay. Yo conmigo lo contaría. Me imagino, me imagino. ¿Vos te acordás? Quiero decir algo. Rosy me contó antes de cuando se iba a Italia. ¿Te acordás que me contaste? Y nadie sabía. ¿A vos te conté? Sí, obvio, es verdad. Ella confió en Tori. Vamos. Yo cuando te vi allá, dije, boluda, fue a... No, que buen viaje. Que buen viaje. Ahora, ¿en Uruguay vos trabajabas antes de Gran Hermano con nenitos en un preescolar? Claro, trabajaba dando clases de inglés. ¿Y los vas a ir a saludar? Sí, no sabía, Torá. ¿En serio? Con los chiquititos. No, enseñando no sabía, tú tampoco. ¿En preescolar? ¿A qué me enseñas? Dale, obvio. ¿A Manzana nos vieron cuando hablábamos en inglés, que les daba clases en la casa? Mi amor, sí. Pará. ¿Los vas a ir a ver a los chiquitos porque seguramente te den extrañar y vos también a ellos? El otro día me encontré con una mamá de un alumno en el shopping y me dijo, Rosy, qué lindo que te vimos en Gran Hermano. Franco, con Franco es mi alumno, te miramos un montón. No sabés cómo se ponía cada vez que te miraba en la tele. Sí, soy un amor, la verdad. Pero tenés ganas de ir a visitarlos. Sí, me encantaría, me encantaría. Podría ir, sí. La verdad que sí. No fui al cole. Sería una linda sorpresa. Por eso, imagínate que aparezcas ahí todos los alumnitos. Es que siempre estoy, cuando voy a Uruguay estoy de acá para allá, de acá para allá, pero sí, me voy a hacer un tiempo y voy a ir. Soy un amor. ¿Cuándo vuelves a Uruguay después? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo te quedás en Uruguay? El lunes. Ah, rapidito. El fin de. El fin de, el lunes, no es martes. El martes ya estoy acá a la mañana, sí. Pero estamos cerca, podés ir y venir, ¿no? Sí. Está buenísimo. Y lo bueno es que no te pierden las valijas en ese viaje. Ay, por favor, espero. Mirá Bauti. No. Ay, es verdad. Otro más. Aparte, eso es lo que a mí me shockea. Porque ponele, está bien, ponele que de Italia a Buenos Aires, vení de Francia, cambia la valija, cambia el aeropuerto, es un aeropuerto gigante. Claro, pero de Argentina a Uruguay, que literalmente lo único que tenés que hacer es poner la valija y sacar la valija. O sea, ¿de cómo se pierde esa valija? No, no, no. No puedo creerlo. Para mí se la chorearon. Chiquis, vamos a despedir a Pilu que se tiene que ir y seguir con las valijas. Me voy con Rodolfo Barili, Telefe Noticias. Nos vamos ya mismo porque tenemos que informar de todas las noticias del día de hoy. Muy bien. Hay mucho para contar. Y un placer que no la conocí a Rosina yo. Un placer. Yo te he visto por acá. Nos saludamos, pero nunca compré. ¿Me estás jodiendo, Pota? Además, no tengo foto. Me voy a sacar una foto. ¿Nos vas a mandar salud hoy, Pilu? El otro día hice así y no se dieron cuenta. Hoy voy a hacer así. Me voy a rascar el flequillo para ellos. Así que si van en el noticiero, que me rasco el flequillo. Las noticias de hoy. Eso es Survivor. Tal cual, ya van a saber. Bien. Tirando motes, ¿viste? Gracias, Pilu. Los quiero un montón. Próximo jueves más picante. Hoy traje del casamiento. Bueno, las preguntitas para Ro. Me hago la foto y me voy. Dale, 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 dale. Eso es lo que me choquea a mí, ponerle de Uruguay. Porque está bien, venís en avión igual. Es un coso y es un coso. ¿Qué sería el coso de coso? Lo único que tienen que hacer es ponerla en la cinta y... ¿Lo manejamos en cosos? No, ponerla en la cinta y listo. Es lo único que tienen que hacer. Pobre. ¿Cómo la perdés? Es que no la perdés, vos, claro. La pierdes del otro. Pero sí, sí, sí. Estaría como para llamar al coso de... Capaz que es con manos con dulce, ¿no? Un poco de... ¿La tenés a esta? Es lo raro, boludo. Y aparte, vos cuando la despachás, la valija, ¿ves cómo la ponen en la cinta, entendés? Entonces, es tipo, ¡ay! Che, mirá la foto que subió mi primo. ¡Ah, qué buena! Esta se me olvidó. Bueno, sigamos con esta. Claro. Che. Estaría para llamar a un despachante de valijas. Dale. No, porque un despachante de valijas nos va a decir que su trabajo es reprolijo. Para mí el error está en algún despachante que ya, con su justa razón, capaz viene de hace 10 horas levantando. ¿Estás llamando, Nacho? ¿A quién? A un despachante de... Él tiene uno de los mejores amigos que hacer. El ingresado no es válido. ¿En serio? Te bloqueó. No, pero aparte, tipo, para mí... Para mí el error... Ará, boluda, el primo de él labura de eso. Y nadie te está diciendo que no, pero es lo que te estoy por desarrollar. ¿Y pero lo podemos llamar? Y pero él te va a decir... ¿Me oís? ¿Me oís? No, porque él es sincero. A mí me lo va a decir bien. Claro. Es el primo, boludo. Pero en el stream no lo va a decir. No, sí, a veces cuando vemos... Claro, sí, a veces cuando venimos de cinco vuelos de seguida y me da una paja levantar toda la valija que alguno te... No te lo va a decir. Y capaz eso es lo que pasa. ¿Me explico? ¿No vemos nombres? No, me da que caer el silencio hasta que lo llame. Esta sección, tú dices si te ocurrió. Y Nacho marcando cualquier número... Es decir, el número no está disponible. Ingresado no es válido. Lo bloqueó. Viste. Ah, podemos llamarlo. Claro, está trabajando. De verdad, está trabajando. Bueno, el lunes que viene lo llamamos. Tranqui. ¿Cómo se llama tu primo? Carlos. Santiago. Santi. Santi. Quiero abrir debate de algo que nada tiene que ver con despachándole de valijas, pero antes... ¿Lo querés llamar por las dudas? Para ver qué nos dice. No, antes voy a contar que Nico Ángel es Tutsi. La obra más vista del país. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet o en Boletería del Teatro. Tutsi. Única. Y distinta a todas. Mirá. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería de Lola Membrieves. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Tutsi. Muy bueno. Qué linda Tutsi, ¿eh? Qué manera de terminar la semana yo. Marín, gaga, gaga, no sé. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Vos tenés algo para contarnos, Ona? Sí, yo tengo algo para contarles. ¿Me hacen Zoom, por favor? Porque Zoom Acércate Más con Juli Poggio, Lola Poggio y Julián Marín ya está disponible en la sala sin piso de Jeva. Pueden ir y cantar y bailar todas las canciones de Zoom Acércate Más por estas vacaciones de invierno. Esta semana es la última de todas. Entradas en venta a través de TicketFlash.com punto ar y vayan a cantar Sugar Undoom todos juntos. Mira. Zoom Acércate Más llegó al teatro. Juli Poggio, Lola Poggio y Julián Marín te esperan con un show increíble en Jeva, sala sin piso. Los esperamos a todos estas vacaciones de invierno para cantar y bailar el Sugar Undoom y todas nuestras canciones. Conseguí tus entradas en TicketFlash.com.ar Tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los bancos. Te esperamos. Produce Logia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! Bueno, mola, a ver, abrí debate. ¿Abra, debate rápido? ¿A las novias? Ok, tengo... Ayer me mandó una recagada mal. ¡Ay, no! Y necesito que me escuchen, porque mi lógica no está mal. Me parece que está mal la lógica de todos los porteños organizadores de fiesta. Esperen y escuchen. Yo festejo mi cumpleaños... ¿La invitaste a Rosy? Sí, la invitada. De viernes... Pará, ¿los dos o no? No, 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 es otro, Nacho. Todo el mundo está... Ah, ok, ok, ok. Cualquiera. Yo ese día cantaré el feliz cumpleaños. Sobró la vela. Mi cumpleaños lo festejo de viernes a sábado, ¿no? O sea, uno físicamente va a estar bailando en la fiesta el sábado a la madrugada. Sí. Pero la invitación dice... Vení a tal dirección, te espero el viernes a la una de la mañana. Sí. Que en realidad está mal, porque el viernes a la una de la mañana sería como que yo lo festejo de jueves a viernes. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo me doy cuenta esta noche, después de haberle mandado a todos mis contactos la invitación, y digo, ¿cómo lo arreglo? Ok, mando un mensaje diciendo, como que la aclaración que sea, che, las fiestas de viernes a sábado, no de jueves a viernes. Perfecto. No, es que ahí está. Dale, sí. Ok, mando ese mensaje y se descontroló todo. Tengo gente que me preguntó, ok, ¿es este sábado? Tengo gente que me preguntó, ¿es este viernes? Y yo, hay gente como yo, que yo te dije, amiga, ¿se entiende perfecto que es el viernes? Claro, él también. Este viernes. Pero está mal la invitación, la invitación dice viernes 2 de agosto. A la una de la mañana. Una de la mañana. Está mal la invitación. Pero es el otro, no es el otro. Por eso, por eso. No, no es el otro. Eso está mal. Sí. Si le ha dicho, sábado, tres, a la una. Pero no te enojes. No, pero... Pero no me estás escuchando. Yo cuando me di cuenta que eso estaba mal, mandé el segundo mensaje. Que dice, bueno, no te voy a dar por las dudas, Macuar. Cuenta que racte es como el orto. Que la fiesta es de en negrita. Viernes a sábado. Claro. No de jueves a viernes. Claro, por eso yo mando ese mensaje. Pero hay gente que no sé por qué, como Lu y Fede, que me pusieron tipo, yo siempre entendí que era viernes a la noche. Claro. ¿Y por qué entendés eso si dice viernes a la una de la mañana? Porque nosotros, al hablarlo acá, medio que como que sabemos... Bueno, pero Pali, por ejemplo, me puso, cuando vos ves el flyer de Bresh, vos no ves que dice el domingo a la una de la mañana. No, porque dice sábado, se dice viernes, 23.59. Como mi cumple en el bosque también era 23.59. No, 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 pero por ejemplo, en el flyer de, por ejemplo, Wasabi, dice, te esperamos, como que yo te diga, sábado a la una de la mañana, cuando te están esperando en realidad el domingo a la una de la mañana. Y toda la gente lo entiende bien. Entonces, no entiendo por qué lo entienden bien. No sé, es igual a Wasabi. Oh. El domingo cumple. Cumple el me close la 31. Pero gusta mucho este flyer, ¿eh? En la plantilla. Podríamos guardarla. Guarda en esa plantilla. Mirá, acá dice, por ejemplo. ¿Cuántos años pensaste que tenías? No, amiga. Me mataste. Me decía que era más grande. La más chiquita del grupo. Ay, sos de una bebita. No, vos sos más chico. Un flyer de Wasabi que dice, 12 de julio, 1 de la mañana, Open Doors. Entonces, vos ya sabés que el 12 de julio justo cayó viernes. Sabés que vas el viernes, ¿entendés? Claro, por eso. A la una de la mañana. Pero acá tengo uno de Wasabi que dice, por ejemplo, 18 de junio, open door una. Y en realidad el 18 de julio no se open las dos a la una. No se open. Se open las door el 19 de julio a la una. Ahí va. Porque esto es jueves 18 de julio, open door una. Y no, las puertas se abren después de las 12. ¿Me explico? Claro, sí, sí, sí. Nada, cuestión, lo quise aclarar. Es una gran lógica ahí. Porque, a ver, no vas a festejar tu cumpleaños un jueves para viernes en una joda. Yo creo que la mejor respuesta fue la del negro Onti. Lo amo, el negro. Que le mandó un audio diciendo, tipo, amigo, escuchá, me confundí. Es de tal a tal. Y escuchen cómo me contestó. ¿Por qué le mandaste un audio tan personalizado? Porque yo no tengo su WhatsApp. Entonces lo invité por Instagram. Y me contestó lo siguiente. Santi, pero esa explicación te confunde más, boludo. Es el viernes. Viernes. Viernes a las 12 que está ahí. 11 y 59. Después yo el otro día, sábado. O no, yo me hiciste confundir el viernes, ¿o no? Yo el viernes estoy ahí. Sí, claro. Vos me hiciste confundir. No, no, no. Qué grande, qué grande. Y lo que decidí es que, ¿sabes qué? Que la gente haga el boca en boca. Y si a alguien le va a tocar el jueves a la noche a la doña de casa, a la puerta, que lo haga. Y si a alguien va a este finde, que le toque la puerta. Yo ya no voy a aclarar más. El año va a ser muy bueno. Me di cuenta que va mucha gente. Me di cuenta de que va mucha gente. Igual si no la otra, la otra también era... No, yo no voy a apuntar una cosa. No, no, pero la otra era poner tipo, lo festejo el viernes, sin hora. Igual, qué gana de romper la bola y poner Mora a la una. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves a poner 23, 59? No. No, no lo hice, no. Sí, ponen hora. Ponen los festejos el viernes, y todo el mundo va a saber que es a la noche. Entendía. No lo hice yo. ¿Pero vos escribiste el texto, amiga? No. ¿Pero por qué no lo modificaste? ¿Quién lo hizo? ¿Chat GPT? No, Nacho Fendrick. Y lo mandó. No, no lo leí. ¡En preto cumpleaños! Pero de él también. Dije que no va a poner entre medio, che, no vayan porque Mora es una pelotuda. No lo tengo que releer al texto. A ver, pero... Simplemente lo reenvío. Yo te nota que no llevas a encontrar las cosas. O sea, yo si fuese vos, ¿sabés qué? Pero al pedo, ¿para qué? Yo creo que se solucionaba. Pero aparte él, cuando yo le planteé este problema, me dice a mí, tipo, para mí está bien, o sea, ¿se entiende? Claro, entonces... Yo creo que se solucionaba si vos ponías el 23 de agosto, viernes. Viernes, 23 de agosto, punto. La gente va a saber que es una joda. Sí, 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 para mí también. Entonces la gente el viernes a la noche va a decir, ah, hoy tengo cumple de móvil. Obvio, obvio, para mí también. Pero el viernes a 23 horas, ahí sí se... ¿Sabes lo que pasa? Con el horario te estás ahorrando a la pregunta de... ¿A qué hora hay que caer? Claro. Amigo, ¿quién pregunta eso hoy en día? No, sí, pregunta. La gente que es lejos de capitales, son azules. Aparte más mis amigas que no saben si es Senna o no si no es Senna. Yo lo que hice el año pasado fue, ponele, 31 de julio a las 23.59. ¿Entendés? Porque te estoy aclarando que es a la noche del 23 de 31 de julio. ¿Me explico? Entonces vos sabés que es esa noche. Pero fue el 24. Por eso. Pero vos caés el 31 a las 23.59. Ah, está bien, está bien. O sea, es el 31 de la noche. O poner 24.00.01. Claro, por ejemplo. Pero acá pusieron mal. Mis encargados de fiesta. El pedal. No te digo ni pedo. Va a ser un pedal que me va a pegar para tu cumpleaños. Estás literalmente a cinco cuadras de casa. ¿Vos? ¿Vos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me tenés que pasar el listado a tus amiguitos porque es por lista la entrada. Cualquier persona que quiera llamar amigos, vos también te digo ruedecito. TLP, ya te dije. TLP, todos los pibes vienen. Le dije que se tiren. Bueno, nombre de apellido. Ay, ay, ay. Claro, ¿qué le voy a hacer al portero TLP? Cha. Ayer fui así en miedo, que es una fiesta que se hace siempre de cumbia. Boludo. Lo que estuvo esa fiesta. Contame. Y lo que me cuidó el amigo de Fede. Lo amo. Te mandamos un saludo a Gugi. Quiero que vaya. Te amo con todo mi corazón. Gugi, gracias por cuidarme. Gugi me acompañó para todos lados. Es respetuoso. Tipo, uy, vení, porfa, llevan para acá. Me dijo, vos tenés a Jesús de estar a todo. Tenés camarita. Nunca te encontré en la noche. Nunca te encontré en la noche. Ahora que me cuento. Es que no salgo mucho a bailar. Sí, me gustan mucho los festivales de cumbia. Y justo tenía un amigo que quería ir, que quería ir. Y dije, bueno, ya fue. Al otro día no madrugo, que siempre madrugaba. Por eso yo no pidiera la sin miedo. Y fui. Qué lindo. Hay una banda cuando me ponen los horarios. Fue edición especial de El Amigo. O sea, se hizo el miércoles, el jueves también. Igual no pueden comprar entradas porque ya se... No, ya se hacen una vez cada tanto. Hoy hay. Hoy hay otra. Hoy hay. Igual no hay entradas. Boludo. Y en un momento toca el contrapunto. ¿El contrapunto? Pará. Yo agarro y le digo a mi amigo. Le digo a Nene Malo y le digo, boludo, le digo, ¿Quién es el contrapunto? O sea, mira, que yo tengo años de cumbia. No sé quién es contrapunto. Menos mal. ¿Por cómo le dijiste tan entusiasmado? Yo dije, uuuh, ¿Quién es el contrapunto? No, me digo, no conozco esta banda. O sea, ¿cómo puede ser que yo esté en un festival de cumbia que yo no conozco esta banda? Tipo, no podía entrar en mis trayectorias. Claro. Entonces, de repente me dice, no, es la iguana Mari con alguien más. ¿Y de repente? ¿Cómo perdón la iguana Mari? No, no, no. No, no. Yo no me estoy burlando. Me causé la ciencia. Yo no me estoy burlando. Yo no me estoy burlando. Buen apodo igual, la iguana Mari. Yo no tengo un apodo. La iguana Mari. No, sí, el documento no es la iguana Mari. Gracias. Es un apodo, Lu. Disculpame, la iguana Mari. La iguana Mari. ¿Le pueden hacer suma, Nacho? Porque no entiendo qué payasito se comió. No, no, buen apodo. Buen nickname. Por favor, suma acá con Nacho. Arroba iguana Mari. Le voy a contar todo lo que tocó. Le voy a preguntar a mí, le voy a decir, mirá, voy a hacer, ahora que estoy copado con esto de meta, le voy a poner. Pará, pará, pará. No, un segundo, pará, pará. Le voy a mandar afuera de joda. Pablo, ¿me hacés un porfa con Nacho? Voy a poner arroba meta. Pará, créame una foto de la iguana Mari en un estudio de TV. Bueno. Lo mandaste fuera de joda, boludo. Sí, sí, por eso. Bueno, escuchame una cosa. Me voy a poner ahí en un estudio de TV. No, me voy a poner que daría más cámaras. Más cámaras y más cumbier, claro. Bueno, Lu, ¿qué tocó la iguana Mari? Bueno, entonces, pero pará, por eso, Nacho me presta atención, a ver si se jigea. Nacho. Para meterle un cortito. Toca el contrapunto. Yo digo, ¿quién es el contrapunto? Yo no sabía quién es. Vamos a bloquear porque si no se va a poner ahí con el celular. Y entonces arranca, arranca. Te juro que fue gracioso. La iguana Mari en un estudio de TV. Es lo mejor que le pasó a las redes sociales. Bueno, entonces empieza a tocar. El estilo. El estilo. Sí. Me hacen zoom con Nacho porque Nacho no entiende mucho de cumbier. Quiero que observa la cara de Nacho. El estilo. ¿Lo conocés? Sí. Miguelito. ¡Miguelito! ¡Miguelito! ¡Miguelito panidado! ¡Mandamos un beso enorme! ¡Volver! ¡Ay, Miguel! Si ya tengo que me ama, ama. Si ya tengo que me ama, ama. Bueno. Después tocó el perro. ¡No! Para prima majestosa. Yo tendría que haber ido también. ¡Beni, beni, vení, súbite a mi chilera y damos el pancito bienido a la bienera. ¡Beni, beni, no te hagas la otra! ¡Beni, vení, vení, no te hagas la otra! ¿Viste el otro? Es un pelo. Pero fuiste a un tremendo festival de cumbia. ¡Pará! Y después la remató la Iguana Mari. ¿Qué? ¿La remató? El broche de oro. En realidad fue el destino. La Iguana Mari, Miguelito, el perro. Y yo dije, ah, me dio todo como en la nostalgia. Tocó a Néstor en bloque, chicos. ¿Qué? Néstor en bloque igual conozco. Estoy viendo, chicos. ¿Algún que otro tema en este bloque conozco? ¿Cantó Una calle me separa? ¿Cantó Una calle me separa? Sí, obvio. ¿Ese es de él? ¿Ese es del perro? ¿Cómo estás con el perro? ¡Dale! El perro se pierde la mano, el coso. Después, ¿qué más tocó? Bueno, había una grabación de Shambao que no me quedé. ¡Shambao! Sí, obvio. ¡Shambao, qué repetido! ¿Por eso? No sé quién es Shambao. ¡Shambao! ¿Así dice? Es buenísimo, Shambao, buenísimo. ¿Estás riendo? ¿Se parece más a ti? Lo tengo de nombre, no con ojo ninguna canción, pero... Ah, ¿se parece más a ti es de él? Claro. Ok. Y ahí hacían grabación en el teatro para sacar tipo como un videoclip, ¿entendés? Sí. Ah, oh, God. ¿Hicieron en un tiro o no? ¿Me se va? ¿Eh? No hicieron en un tiro. Un tiro con dos. One shot. No, no hicieron. ¿Para, pero tocaron todos ellos hasta qué hora? Hasta las 10 de la mañana. Esto arrancó a las 11 y termina más o menos como a las 6 a.m. Y también estuvo el polaco. Polaco. Ah, y... Le hemos sentido acá, el polaco. Le mandamos un beso enorme. Sí, obvio. El primo de Pani. ¿Eh? El primo de Pani. Ah, sí, el primo de Pani. Bueno. Este primo de Pani postra. Pero si ya hemos tenido una charla acá. Bueno. Luego ignoraron, no sé. Ok. Luego ignoraron. Y tocó también la Champions... Según Pilar, la Champions League. La Champions League. Excelente. Era la primera vez en la Champions League en Sin Miedo y la rompió. Amo la Champions League. Bueno, Hernán... No, no, amo la Champions League. Sus canciones son... Mal, mal, mal. Bueno, muchos se repiten hoy. Es más, si querés irnos... Ah, estaban los Mirlos. Hoy muchos se repiten. Estaban los Mirlos. Si querés ir, avísame. Estaban... Yo tomo los Mirlos, ¿eh? No. Estaban los Mirlos. Yo tomo los Mirlos. Mirlos. Soy más el Sarnova ese, pero... Los Mirlos. Ah, no. Pero ¿cuántas bandas fueron en una noche? ¿Viste? Nada. Tremendo. Claro, pero era festival. O sea, la idea es que van a tener muchas bandas o no. Es que hacen así, en su miedo hacen eso. Es que es así sin miedo. Hacen eso y también tienen... ¿Dónde quedas de nuevo? Muy explotado la gente. Unas fetas especiales donde hacen grabaciones. Esplotadísimo. Va a ser miércoles. Esplotadísimo de la gente, tipo, estaba ahí, así a un poco. No saben lo que fue. Iba a aparecer miércoles, amiga, tipo, no, un viernes. Hasta que... ¿Quién llegó, Mora? ¿Quién llegó? Ataque de ansiedad. Ataque de ansiedad. Ataque de ansiedad. Ese es el que no falta. No falta. Claro. Ese toca lo último. Nos vamos. ¿A qué antes fuiste? Tipo... Doce y media. ¿Tres? Ponele. Cuatro, me dijiste hoy, sentada ahí. A ver, pará, porque fui a ver... ¿Le preguntamos en un rato o se fue a la una? Bueno, cuatro está bien. Hubi. Pero qué paja irse por una taque de ansiedad, ¿eh? Pero fue por... Tres y veintidós yo estaba pidiendo el Uber. No. Y a las tres y veintinueve llegué a mi casa. Ay, cerquita. Tres. Ah, está, a ser. En un momento me vino a buscar y le digo, no, no, para, el perro y vámosle. Ya, ya, ya. O sea, tenía la taque de ansiedad, pero dije, no importa. Yo me quedo mirando el perro. Porque pará, no se sabía que iba a estar el perro. Era como que vos terminás y dijiste, bueno, terminó. Y de repente, vení, vení. Y yo, tipo, ¿qué? ¿Entendés? ¿A dónde voy? Dijo. Yendo. ¿A dónde? ¿A dónde? Es muy divertido igual. Yo fui con la torre al Tropy y cuando fui, me cae de risa. Hablamos todos los temas. Me gusta mucho los lugares. Soy cumbiero, pero tampoco cumbiero de Tropy. No, pero vos igual tenés cultura cumbiera. O sea, sabés de canciones cumbieras, sabés de personas. Mi primo es el padre de la cumbia. Es tremendo que acá en Argentina hay noche todos los días de la semana, chicos. O sea, querés salir un martes, hay noche. Miércoles hay noche, jueves hay noche. Es increíble. Yo debo decir que el único día que no salí. En Uruguay todo muerto un martes, miércoles. El único día que no salí en mi vida, creo que tengo constancia, es un martes. ¿Un martes? Cuando quieras. Martes. No, pero el tema de los martes. A ver, acá, pero ponés, si vas a Mar del Plata, yo creo que no cuento. No, 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 claro. No, no vale cuando estás de vacación, porque ahí se listos los días. Yo digo, tipo, en un día como normal, un día hábil, claro. No traes que tú esto dirá TM, terrible martes, pero no. ¿Dónde lo hacen? Museo. ¿Cómo se presenta a Museo? Museo, un segunda casa, ¿ah? ¿No crees que viene Museo de Muestra Pablito, si no me confundo? ¿Puede ser? Sí. ¿O Mario Luis? No, no sé. No, Pablo creo que no, ¿eh? Pablo creo que no, porque vuelve el 2, 3 de allá. Yo todavía no fui a Cautista Picheo. ¿A Picheo no fuiste todavía? Todavía no. ¿Cómo que no fui a Cautista Picheo? No, dejé la joda, así que acá el cómplice no fuiste. Tenemos la 125 guardada. ¿Es RKT? Yo hoy día, pero tengo concentración con el equipo hoy. No, no es RKT, es reggaetón, reggaetón viejo. Picheo. Está bueno. Ya voy ahí, ya voy ahí. Pero bueno, ¿saben quién también va a venir hoy? ¿Quién va a venir? ¿Quién? Gabriel. El último eliminado del Sur Barrio. ¿El Toro? El último eliminado del Sur Barrio, porque ayer lo… ¡El Paratleta! Lo limpiaron y vamos a reaccionar a qué va a pasar esta noche, que tenemos este adelanto, mirá. El que se comió en el andato. Vivo a una persona muy desesperada por encontrarlo, que es Giselle. O la bolsa del sumeror. Eso es medio épica también. Fuimos con Mauro y Euge a buscar caracoles, cosas, cualquier cosa que sirviera para armar un ídolo. Si lo encuentro no digo nada, me lo guardo. Me lo guardo porque es una estrategia, porque si no, no sirve. Para mí ya está reencontrado. ¿Para vos? Sí. Bueno, ya hubo varios felices que me van a buscar. Por eso es que recién, me lo vimos. Y no sé que soy la presión, me lo digo. Y me van a buscar, por eso mismo. Sí, es por eso. Tengo muchas ganas de estar. No quería mostrarme débil. Me gustó que tenemos esos días también. Tú también no sabías, pero no me lo siento mal. Pero pensás que estamos todos en un día. Perdón, lloré. Lloré. ¿Por qué? No, porque hoy me sentí muy mal. Y me asusté. Tastronamos los... ¿Pasadas? No tastronamos, solo a ver. ¿Pasadas? ¿Pasadas? Sí, ¿no? Sí. Eso solo va a ser los plátanos en la misma olla que los pangrejos, me parece montón. El desafío es un desafío parte de muchos pasos. No consideraba que esas tres mujeres deberían haber quedado fuera. ¡Vamos! Agustín B. y Tomás por el equipo Norte. Baltasar e Iván por el equipo Sur. Con mucho esfuerzo, Martín y Juan Pablo. Esperen a que esté armado para llevarla. Esperen, esperen con el gancho. ¡Cómo boludo se hace! Bueno, tenemos juego, tenemos las repercusiones de la eliminación, tenemos una quilombo en el equipo rojo, porque ya vimos que Fiorella es vegana y le pusieron los cangrejos en la misma olla donde ella va a comer. Y eso le jode. Obvio, porque seguramente se quede sin comer. Y bueno, va a venir Gabriel también, que es eliminado ayer, casi... No voy a decir por mayoría, porque lo votó la mayoría, pero estuvo muy parejo también Koshi a punto de irse. Y bueno, va a estar charlando con nosotros. ¿Casi se va a Koli? Casi se va a Koshi. Koshi, perdón. ¡Qué hermosa experiencia estar en esa isla, por favor, sobreviviendo! Me encantan las experiencias extremas. ¡Qué lindo! Pero, y algo que pasó ayer también fue esto. ¿Podemos ponerlo a Janet en el agua? Quiero que primero lo vean yo sin decirles nada. A ver. Es un juego, están jugando por las gallinas ponedoras de agua. Eran... Ponedoras de huevo, no ponedoras de huevo. En el agua. Sería increíble. Eran nueve participantes contra nueve. Habían pasado ocho del equipo amarillo. Y le quedó a Janet. Todo tenía que pasar por lo menos una vez. Y le quedó a Janet pasar. Y miren lo que le pasó. A ver. Porque quiero ver primero... Yo sin contexto, ¿eh? Así le quiero mostrar a ustedes. Miren. Gallina ponedla de agua. Tenía que tirar al agua. Pará, ponelo un poquito más atrás. De cuando le dicen que va a ella, ¿eh? Mirá. Qué locura estar ahí, chico. Cuidado. Vamos, siguiente. Están dosillos. Seis. Están trayendo a la séptima. Un poquito más. Acaba de entrar a la sexta. Están una letra adelantado del equipo norte. Para el siguiente. Va Agustín Monzón. Vamos a seguir. Ahí tiene que ir Janet. Después de esta, me parece. Sí, esperen que llegue Agustín. Miren. Ahí va, ahí va. Con la octava. Déjalo, Juanqui, que queremos reaccionar a eso. Dale, Janet. Dale, Janet. Se quedó así. Ni siquiera decía qué le pasaba. Janet, vamos. Tiene miedo Janet. No se quiere tirar. Ay, la expresión corporal igual. Está bloqueada con el agua. No se quiere tirar. Con las manos. Ahí como, dale, sacamos todo. Janet está aterrada del agua. Ahí se va a animar. Vamos, Janet, vamos. A nosotros nos dejó en stand-by. Nos dejó nada. Nada, no podíamos hacer nada. No podíamos avanzar. Porque ella sí o sí tenía que avanzar. Para mí ahí fue terrible. Bueno, esa es la bronca que me agarré. Pero tenés que ir, aunque sea una vez allá. O sea, mira cómo se pichó aquel. Y como que se enojó, se sentó y yo tipo... No entiendo si le tendrá miedo al agua, a la profundidad. Bueno, ella lo que dijo fue que había pasado un episodio traumático y como que en ese momento se bloqueó. Pero ahora lo que yo digo y también lo que dijeron los compañeros es... Es un juego de agua. Hay tres del equipo amarillo que no juegan, porque son mayoría, el equipo amarillo. Entonces, hay tres que no tienen que jugar. Ella no puede decir, déjenme no jugar a mí. Porque le tengo miedo al agua, no porque me da paja. Ponele que ella, en el anterior juego, realmente no me acuerdo cómo fue, pero ponele que en el anterior juego no pudo... O sea, ella fue la que no jugó y ahora tenía que jugar de vuelta sí o sí. ¿Por qué no decís, déjenme ir a mí primero? No, o de última, ponele que tengas que jugar oleatoriamente. ¿De gran qué? A mí me parece que si yo, por algún motivo, sí o sí lo tengo que jugar, antes de que empiece, es como, che, miren que... Yo le tengo miedo al agua, ¿eh? Claro. Y siento que, o sea, si fuese mi caso, mientras todos ustedes se están tirando, déjenme último a mí y yo mientras como voy metiendo un piecito en el agua, voy como familiarizándome un poquito, ¿entendés? O por lo menos... Si sé que sí o sí lo tengo que hacer. O por lo menos, como ella dijo que había su bloqueo, que ella no lo maneja, por lo menos decir, voy primero, ¿entendés? Claro. Pues voy primera y por lo menos, bueno, ya me lo saco de encima. Claro. Pero bueno, ahí le explicó a los compañeros lo que pasó. ¿Alguien tiene algo que decir? No sé por qué carajo no elegiste. No es mío. No es un trauma. Pero me parece que lo debería hacer, Rich. No, no puedo tomar. Estamos rompiendo todo el orto. No, no vamos. Y es que no era el cambio. Me parece que lo tenés a ver yo. No podés fallar el equipo así. Si vos no te das fobia al agua, tenés que salir antes. Tenés que decirlo antes. No podés porque vos, ay, yo siempre estoy, 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 me sumo, voy para adelante. Y de repente llegás a ese estado y recagás el fuego a todos. Bueno, pero lo debería estar dicho. Sí, porque en definitiva sí. Sí. Si no lo decís, te estás cagando el equipo. Sí te estás cagando el equipo. Lo podíamos haber hablado y lo podías dar debajo. Por el problema que tuvo Janet, perdimos una sola palabra. Y las otras dos, ¿por qué las perdimos? Después de las otras dos, lo que pasó fue que el equipo rojo permitió, porque Mar le dijo, el equipo de Amelio pregunta, ¿podemos cambiar a Janet por algunos de los que no están jugando? Y obviamente como en realidad no se sabe si se podía, le preguntaron al equipo rojo si habilitaba el cambio. Porque el equipo rojo puede decir, no, no, es así. Y ya lo ganaban. El equipo rojo dice, sí, sí, que cambian. Bien. Cambian, viene, si no me equivoco. Ay, pobre, de los tres que hicieron bueno hoy. Viene otra persona y después pasó con Malvina, que se tiraba, Malvina la más grande, se tiraba e iba nadando tipo perrito hasta el coso y no se animaba a bajar, a buscar, a desenroscar el coso. Entonces lo que dice ahí Goldie es, la primera la perdimos por Janet, pero después la demás fue Malvina. Iba nadando así como perrito y llegaba ahí, tocaba la boya y iba a mí. Es que para mí ahí tienen un problema de comunicación importante, porque yo la puedo defender a Janet en el sim. Para mí tiene miedo de que los eliminen, amigo. No, y bueno, pero para mí es peor esto. Pero si sabés que te irás a mandar, es peor esto. Claro, es peor esto, que todo tu equipo está enojado con vos. Y creo que a todos nos cayó de la misma manera, igual de mal. Y por eso creo que va a ser la próxima eliminada, en caso de tener que ir al consejo. Esas son actitudes que no hay que perdonar. Mi idea era al principio llegar a la unificación con las mujeres, ¿no? Yo me siento siempre más afín y más cómodo con las mujeres. Pero las mujeres nunca juegan juntas, siempre tienen algún drama. Es muy difícil que una alianza de mujeres salga adelante. No tengo control cuando va a suceder esto. Eso iba a decir yo. Perdón, pausa. Yo iba a decir lo siguiente. Yo puedo empatizar con Janet. Sí pasa esto que acaba de decir. Que claro, capaz hay veces que ella se puede tirar al agua y todo bien y la mejor. Y capaz no. Ahí sí la entiendo. Porque no es a lo que sí o sí te pasa, ¿entendés? Claro, pero lo podés plantear de antes, ¿entendés? Sí, sí, plantear seguro. Está llegando el jugo de agua y dice, che, escúchame una cosa. A mí a veces me pasa que me bloqueo. Lo tengo que jugar sí o sí. Si me pasa, discúlpenme. No lo puedo controlar, pero a veces me pasa. O sea, puede ser que me pase o puede ser que no. Pero estoy al tanto. Sí, para mí no lo tuviera que haber dicho. Sí, sí, para mí eso sí. Pero claro, yo hasta acá había pensado que Edda nunca. O sea, como que siempre le pasa esto. Y dice, es que no. Y después, bueno, nada. Lo que dijo, por ejemplo, Goldie es, igual yo a Janet no la voy a votar. Al principio me enojé con ella, obviamente. No estoy de acuerdo, pero no la voy a votar porque ella es una de las que sale, busca cangrejos, viene, participa en las demás pruebas. En cambio hay otras personas que no y tiene un punto, es verdad. Y es verdad que lo perdieron también por culpa de Malvina, que nos animó. Y de última, acá estamos hablando desde un trauma. No estamos hablando como desde que le dio paja. ¿Quién ganó la gallina? La ganó el equipo norte, el equipo rojo. Que medio que ya las quieren comer. No va a pasar igual, pero lo pensaron. Ha tirado de idea. Tenés que ser muy burro. Si tenés una gallina que pone huevo y lo primero que querés hacer es comértela. No, aparte las gallinas proteínas y los huevos también. O sea. No, pero no importa. Dejá que ponga unos pares de huevo que tengas. ¿Ves a farmear, papi? Aprox, uno por día. Hay algunas que no ponen uno por día. O sea, o uno o menos por día. Ok. O sea que en seis días van a tener seis huevos recién. Ojo, no es más. No, pero no tienen dos gallinas. No, pero un pollito, ¿cuánto te dura? ¿Eh? Para como, no sé cuánto. Sí, no, claro, te va a poner a criar. Igual el huevo peor. Lo comés el año que viene. El huevo peor. No, el huevo ni bien sale. Lo ponés a hervir. A ver, amiga, pero son nueve. Sí, bueno, pero un pollito no lo puedo... O sea, capaz un pollito hasta que salga gallo, gallina, re, ¿eh? Capaz son tres meses. ¿Quién dijo pollito? Yo digo, yo digo las gallinas. Ah, no. Yo lo que haría es que ponga huevo, 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 huevo. Huevo, huevo. Y me la como. Y me la como con unos buenos huevos. Y así nos vamos. Así nos vamos. Y todos se van a quedar con nada más y con Survivor. Con Nacho, ¿hoy ha eliminado o no? Hoy viene Gabriel. Hoy viene Gabriel. Vamos a ver lo que va a pasar en Survivor, que viene alto, pero alto programita. Gracias, Rosy, por venir. Gracias, Story. Nosotros nos vemos en dos semanas. Seguramente nos veremos antes. Se va de vacaciones. Se va de vacaciones. Secret Location. Secret Location. Secret Location. Estén atentos a la historia porque va a subir todo. Y nosotros nos vemos el lunes, así que adiós. Pero si ganen nada más y después en Survivor. Nos vemos. Chau. Chau, gente. Chau.